Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Legend y estamos aquí en directo como siempre en Twitch Si lo estáis viendo en Youtube, pues ya sabéis, ahí abajo en la descripción está tanto Twitch como Twitter y Discord Que lo tenemos por aquí, el nuevo canal del canal, que voy avisando todo el rato de cuando hago directo Yo pongo esto aquí y aquí tenéis los canales, las notificaciones, otros juegos, aquí podéis pasar vuestras cositas De Stardew Valley y poquito a poco iremos mejorando lo que viene siendo el canal de Discord Os lo voy a enseñar un momento, que soy un poco tonto y no os lo he enseñado Esto viene para acá, aquí vale, pues aquí tenéis las notificaciones, temas de Stardew y eso Y poquito a poco iré mejorándolo, porque no sé muy bien cómo funcionan estas cosillas y eso Entonces pues yo más o menos, lo que he aprendido más o menos, pues es esto Y entrando, y aquí siempre voy poniendo las notificaciones, tanto de vídeos como de directos Así que no lo perderéis de ninguna forma, e igual que Twitter, pues lo mismo, voy avisando siempre que inicio directo O siempre que subo algún vídeo Y dicho esto, que esto es poco importante, bueno, es muy importante la verdad Si queréis estar al día del canal y todo eso y no perderos nada Pues muy importante Y ahora, vamos con el día número 8, vale No sé si hoy terminaremos otoño, yo pienso que no la verdad Porque estamos en otoño día 18 No lo sé cuánto tiempo estaremos en directo Yo espero que por lo menos 3 horitas sí que estemos Y mañana también habrá directo Pero bueno, lo iré poniendo por Discord el horario Que todavía no lo he hecho el horario, por cierto Iba a empezar a partir de la semana que viene Pero yo creo que lo voy a poner ya el jueves, viernes, sábado y domingo El horario que vamos a tener en el canal para que no lo perdáis Y bueno, ahí se carga Hay un nuevo mod también Y también he solucionado varios problemitas que teníamos Por ejemplo, esto ya lo he solucionado Lo de las barras de la experiencia también lo podemos quitar cuando estemos a nivel 10 Puedo hacer que desaparezca y listo, vale Pero ya sé moverlo también Y ahora lo importante Vamos a ver un poquito lo que hay aquí Y lo importante viene ahora, vale Esto es lo nuevo Esperad un momento que no estoy viendo el tema comentario ni nada Estoy yo aquí hablando solo Ahí, perfecto Pues esto es lo importante ¡Pum! Le he metido un pack de textura, vale Al juego No sé si se le llama pack de textura O no sé Bueno, que he cambiado un poco lo que vienen siendo los gráficos del juego El color Y yo creo que ahora está mucho mejor, vale Esto, bueno Esto es para Para el tema de la tela Que ya podemos ir a casa de Emily a coger el telar Y esto es por donde nos quedamos O sea, ahora nos manda a bajar al nivel 25 Se ha bugueado, ¿no? No tengo la misión ¿O es que la tengo? ¿What? ¿Por qué no tengo la misión? ¿Qué raro, no? ¿O es que se había completado? No lo sé Es un poco raro eso, ¿no? Bueno, vamos a poner ahí la lombarda La lombarda, digo El lúpulo Hacer Y seguimos Vamos a ver Vamos a centrarnos Porque llevo 3 o 4 días Bueno, 3 o 4 días, no Llevo un día sin jugar Y ya se me ha olvidado todo Vale, todo esto tendríamos que ir a Gunther Este Lo tenemos que poner a hacer Aquí El huevo este De dinosaurio Para tener ya infinitos dinosaurios Y ya por lo menos tenerlo ahí Y ya está Ya cuando nosotros queramos Pues Se lo entregamos a Gunther Yo creo que está guay la textura Y La verdad es que se ve Bonito, ¿verdad? Se ve bastante guay Por lo menos yo lo veo Guay Vale Vamos a hacer el tema de los animales Por aquí Uy Aquí está Ahí Perfecto Y quiero meter Otro mod Que también me habéis dicho Vosotros en los comentarios De YouTube Que me han dicho que lo añadiese Que es el tema de De la info ¿Vale? No me acuerdo como se llama Pero lo tengo apuntado Tengo una lista de mod Apuntada por Que se pueden añadir Y le daría mucho más contenido Al juego Pero lo haremos Si vemos que esto Pues Cuando nos lo vayamos a pasar Pues ha quedado Una serie corta O cualquier cosilla Pues cogemos Y le añadimos Esos mods Y ya está ¿Vale? Y hacemos Y lo hacemos Un poquito más largo Si queremos alargarla Si no Pues ya empezaremos Otra serie O esperaremos ¿Por qué? Digo esto de esperar Porque Se anunció De que Stardew Valley Va a sufrir Una actualización De la 1.6 ¿Y qué quiero decir con eso? Que los mods Lo tendrán que actualizar También me habéis dicho Que esto No sirve ¿Vale? La puerta No sirve Porque los animales No se escapan Me habéis dicho vosotros Entonces Si no se escapan Lo podemos dejar abierto Y vemos lo que pasa ¿Vale? Lo dejamos así De prueba Y vemos lo que pasa Yo confío en vosotros La verdad Por eso Que se supone Que Stardew Valley Va a sufrir Una Esperaros Que voy a bloquear Voy a bloquear A este hombre Ahí Perfecto Ya está ¿Padecís gilipolleces? No entras Bueno Pues eso Que Stardew Valley Va a sufrir Una actualización Seguramente Y entonces Pues los mods También se tienen que actualizar ¿Y qué quiere decir con eso? Que algunos mods Pierden el progreso O sea Por ejemplo Imaginaros Que actualizan el juego Al 1.6 Y Stardew Valley Se actualiza Expand Se tiene que actualizar A la 1.6 Hasta ahí Todo correcto ¿No? Pues Imaginaros Que yo actualizo el expand Actualizo el juego Y el expand Pues me borra Todo el progreso Que tenga yo En este mod Entonces Es tontería Tenerlo Avanzar mucho Y después Que lo Pueda perder Progreso Entonces ya está Era eso ¿Vale? No me lío más Ok Vamos a Guardar esto Vale Vamos a ir a A Gunter Y a Kling Y Y así voy pensando A ver lo que podemos ir haciendo Porque no me acuerdo muy bien Ya sé por qué Bueno Ya dije que este Expander Era el de la abuela ¿Vale? Es la granja del abuelo Y por eso es un poquito más chico Está el expander normal También Que es el que yo probé Y es la granja Un poquito más grande Bueno Un poquito más grande Es bastante más grande Pero bueno Yo elegí este También He pensado En 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 agrandar Lo que viene siendo El invernadero Pero creo que no lo voy a hacer Porque si no Va a estar demasiado chitado ¿Vale? Vale Es que me están enviando Whatsapp Y Después los miro No son importantes Ahora mismo Recogen recompensa Mira Esto me viene bien Esto lo podemos guardar Vamos a ir A la playa A ver si conseguimos Algo de dinero Lo que más raya Ha sido lo de la misión Esta Que no lo sé En realidad Si me la han dado O no me la han dado Puede ser que me la hayan dado No sé No me he fijado Amistad Como vamos Solo he dado Regalo al mago Perfecto Vale Recogemos esto Y eso Que he visto Un montón de mods Un montón de cosas Que podemos hacer Un montón de series También tengo varias series Pensadas en vanilla Para que No todo sea Con mods Y Ya les enseñaré Las series Que tengo pensadas Y la verdad Es que están Bastante guay Os lo digo Las series Vanilla También van a estar Bastante chulas Son series Que yo no he hecho Tengo pensadas Dos En concreto Vale Y las demás Si que tengo pensadas Varias en Con mods Y bastante complicadas Una va a ser De conocer mucha gente Pero mucha Mucho Mucha 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 gente Y otra será Pues Bueno No voy a hacer más No voy a decir nada más Porque no sé si la llevaré a cabo Yo la quiero llevar a cabo Pero bueno Eso será a largo plazo Porque Antes quiero hacer Varias Varias Oh No estoy segura de esto No Pues esto no le gusta Creo Gus tiene vino de fruta Frutas anillo En stock En el salón No puede esperar Para probar algo Mañana por la noche Vale Por lo menos No me ha dicho siempre lo mismo Esta dice lo mismo ¿No? Esta dice que le está ayudando Me encanta visitar Eh Me encanta la visita De Mar de Gemma aquí Me encanta visitar esto Esta parte Vamos a darle un regalo Aquí a Andy A ver si está por aquí cerca Yo creo que sí Que estará por aquí Se ve muy bonito el juego Me gusta El pad de textura Este Y encima no es nada complicado Actúa como un mod más No hay que Estar tocando archivos Ni nada de esto De los juegos Y la verdad Es que me mola Porque no me gustaban Los pads de textura Por el tema de Que había que estar Tocando archivos Dentro de los juegos Sustituyéndolos Y todo eso Y no me molaba Es verdad que los edificios Creo que no los cambian ¿No? Sí los cambian Los edificios también cambian Entonces No sé por qué este mod Funciona así Sin tener que tocar Ningún pad de textura Ni nada Ningún archivo del juego Y los otros Hay otros Que supongo que serán Porque son más profesionales O son mejores O cualquier cosa Pues eso Que tocan las cosas De los archivos del juego Y a mí no me mola Porque se puede perder Las partidas Se puede La puedo cagar Vaya Porque yo soy muy torpe Y me conozco Y sé que la voy a liar Entonces prefiero hacerlo así A lo seguro A lo sencillo Y ya está ¿Vale? Y encima que no es feo Que está bastante guay El pack Que no es un pack Que sea demasiado feo Así que Vamos bien Vamos a mirar Lo que viene siendo El invernadero Tenemos que comprar semillas Y bueno Y tengo que hacer Vale Ya sé lo que vamos a hacer ¿Vale? Vamos a ir Lo primero Vamos a ir A Al desierto ¿Vale? Vamos a ir al desierto Y vamos a conseguir iridio ¿Iridio para qué? Para formar Lo que viene siendo El invernadero ¿Vale? Para ponerle los Los aspersores De calidad De iridio ya Y dejarlo ya puesto aquí Vamos a ver ¿Veis? El invernadero no es más grande ¿No? Yo lo veo igual Igual que siempre ¿Verdad? No estoy loco ¿Verdad? Así que Vamos a poner Vamos a conseguir iridio Ponemos los aspersores De aquí Plantamos Me da igual Si calabazas O grosella O cualquier cosa De otoño Porque es la época En la que estamos Y es la única Que puedo conseguir Ahora mismo semillas Y a lo mejor Después la puedo cambiar Por fresas ¿Sabéis? En primavera del año siguiente La podemos cambiar por fresas Pero Vamos a ir A la mina Que ya no nos va a dar tiempo A mucho Pero bueno No Es que ya No sé si iré No sé si iré O vamos Y damos una vuelta Por aquí Vamos a dar una vuelta Por aquí Vamos a ver el mapa Cómo está la gente El mapa sí que está Un poco No sé Esto se ve como Muy triste todo Y esto se ve Con ese color No entiendo por qué Pero bueno No pasa nada No nos importa Vamos a ver Si estar por aquí Vamos a buscar a la gente Para darle regalo Estamos por aquí Mira A ver Mira aquí está Olivia El queso le gustaba Esto es muy amable De tu parte Cariño Gracias Parece ser que sí ¿No? Jody me preparó ayer Una tarta de manzanas Estaba deliciosa Necesito Hacerle algo especial También Vale Vamos a buscar a Víctor Que seguramente Este por aquí Eh Cinemática No sé si es de Víctor O de Olivia ¿Vale? Creo que será de Olivia Porque de Víctor Ya tuvimos la cinemática En el episodio pasado Que estuvimos ahí En la biblioteca Hablando Y esas cosillas Así que esto será De Olivia Seguramente Estoy intentando Madre No hay muchos trabajos Tan lejos de la ciudad ¿Crees que volverá a Ciudad Zuzu? No, no No tengo intención De regresar allá Quiero quedarme acá En Stardew Valley Bueno Será mejor Que comiences A aplicarte más Para encontrar Un trabajo cercano Víctor Podremos contratar A Víctor Para que trabaje Para nosotros Voy a salir Para tomar Algo de aire Nos quedamos A solos Con Olivia ¿Qué te pasa Olivia? Cuéntame Mi disculpa Legend Perdí Mi compostura Pues si no ha pasado nada ¿No? Víctor Se pone a la defensiva Cada vez que menciono Su carrera Él es muy brillante Era el primero de su clase En la escuela Y siempre ha tenido La nariz Enterrada En algún libro oscuro No sé por qué Todavía no ha encontrado trabajo No entiendo el dicho ese Pero vale Que siempre tiene enterrada La nariz en un libro Y que siempre está Metido Leyendo ¿No? Supongo Siento como si hubiera puesto Demasiado Como si se hubiese puesto Demasiado cómodo Viviendo en casa Me preocupo por su futuro Tengo asuntos Que debo atender Puedes quedarte Y echar un vistazo A la biblioteca Si lo deseas Cariño ¿Esta mujer llama cariño A todo el mundo? ¿Cómo va esto? Muy cariñosa ella ¿No? Vamos a darle el regalo A Víctor Una cinemática Que bueno Nos explica un poco La situación de esta casa De que Víctor No tiene trabajo No busca trabajo tampoco Bueno Dice que está buscando Pero que no No le pone mucho empeño Entonces la madre Pues se lo Se lo echa Un poquito en cara ¿Vale? No sé lo que está pasando Pero el bot Se está volviendo loco ¿No? Vale no Es que ha publicado ahora Y ya está dentro de 20 minutos Otra vez No publicará Vale Vale Creo que el bot Se estaba volviendo loco En el chat Y digo Espérate que lo quito Eh Ok Pues Seguimos Seguimos buscando a gente Vamos ahí A Mercajoja Que ahí suele estar Claire Suele estar Morris Y alguna más Si tuviese Martin Pues también estaría bien Mira Aquí está Claire Que le vamos a dar Un queso Gracias No puede decir Que sepa demasiado Sobre Pueblo Pelíqueno Vale Siempre nos dice lo mismo Vamos a darle Una cerveza Morrie Morrie le gustaba La cerveza Creo que no A darle un queso Esto es encantador Si alguna vez Estás buscando trabajo A tiempo parcial Siempre estamos Contratando Ah bueno Vale No Tranquilo Ya con mi granja Me la apaño Tú Tú tranquilo Ok Vamos a ver Si encontramos Alguien más A ver Susan Susan ¿Dónde estará? Wow Susan está en su casa Vamos a ir a su casa Y vemos su granjito Un rato A ver que tal le va Hola LeWi Venga Pasa Ahí estamos Ah vamos Jueves Vale Para otoño Vamos a conseguir El envenadero Ya Bueno ya lo hemos conseguido Vaya O sea ¿Qué nos queda El centro comunitario? El centro comunitario Nos queda esto Que esto se hace en invierno No hay más remedio Este Que se consigue en invierno Este Que es en verano Este lo puedo pescar ya Si quiero Podemos ir a pescarlo Al desierto Y este Ojalá me saliese Para comprársela A la vendedora La verdad Y entonces ya la tendríamos Completada Esa también Y Pecera Tablón de anuncio Este es más complicado ya Porque trufas no tengo Y en invierno No se pueden conseguir La lombarda Parece ser que no se puede conseguir Esto si en invierno Estas dos cosas No se si las tendré en invierno Pero bueno Ya Esto se puede hacer Porque ya no es Ya no hay que esperar Más estaciones Una vez que pasemos Al segundo año Pues ya se puede ir Consiguiendo Consiguiendo todo Y ya está Vale Vamos a escoger Recolección Hemos completado Solo Un nivel 10 De las habilidades Así que todavía Nos quedan Otros 4 Vamos a ver Aquí debería estar Susan ¿No? Vamos a entrar En la casa de Susan A ver si Tuviésemos Cinemática No ¿Por qué? Porque con Susan ¿Cuántos corazones tenemos? Tenemos dos A lo mejor Al salir de casa De su casa A lo mejor Tenemos cinemática Con Susan Qué generoso De tu parte Suspiro Andy se cedió Un poco En el salón Anoche Él simplemente No tiene un filtro Todos somos especiales De alguna manera Vale Vamos a salir Ahora podemos entrar En su habitación Se supone ¿No? Sí Vale Vamos a salir A ver lo que nos dice Ella no vende nada ¿No? No 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 hay cinemática Será a lo mejor En el pueblo O cualquier cosilla Ahí está Sebastián Tenemos la misión De quitar la roca De ahí en medio Que no sé Para qué servirá eso Porque Habéis jugado En el vanilla Esa roca De ahí arriba Solo se quita Con el 100% No se quita Así Por arte de magia No la podemos quitar Nosotros Porque nosotros queramos Mira Las setas Nos van a venir Muy bien Porque ahora No tenemos setas Estamos con La cueva De los murciélagos Entonces Vamos a entrar Que hace bastante tiempo Que no entro aquí Bueno Un albarico Un melocotón Y todo lo demás Es recolección del suelo Que No sé si saldrá Cosas de invierno Ojalá que sí La verdad Ah mira Ahora podemos entrar Con el caballito Y todo Pues podemos vender Todo esto ¿No? O lo dejamos Para regalos Podemos dejarlo Y lo guardamos Para regalos Y así Pues mira Tenemos más cosillas Para regalar Lo hacemos así Y todo lo que se guarde Guay Y si no Pues lo guardo yo Guay Ahí está Todo lo que sea De murciélagos Lo iré guardando En esos dos cofres Eh Todo lo que provenga De ellos Después Podríamos Mejorar Lo que viene siendo El corral O el establo Bueno Podemos hacer algo de eso Pero bueno Ahora mismo Lo que nos vamos a centrar Va a ser En ir a la mina Mañana Mañana Día 19 Vamos a ir a la mina Directo Y vamos a ir Pero a tope Vaya Vale Voy a ir rápidamente A la vendedora Y Y hacerlo de los animales Y nos vamos a la mina De todas formas Hasta las 10 No nos podemos ir a la mina Eh No tenemos Receta El mod que quiero añadir Es el que Nos añade aquí Si tenemos suerte Si hay receta Lo has conseguido Me has impresionado Disfruta de tu recompensa Llegamos al nivel 25 No lo sé Quería comprarte Una calabaza Vale Y ahora no me dan La misión De bajar al nivel 5 Parece ser que no Llegamos al nivel 25 No me acuerdo La verdad En el episodio anterior Esto Los echamos aquí Y la calabaza La tendré por ahí Vamos a ir a la vendedora Hacemos temas de animales Que rápido Y Y eso Y nos vamos para la mina Pa pa ra pa pa Es lo que quiero conseguir Vale Vamos a conseguir Iridio suficiente Para tener completado Lo que viene siendo El El invernadero Y Eh Semilla de lombarda No sé para qué lo compro De toda forma Trufa y eso No voy a poder tener Ahora mismo Entonces No sé para qué lo compro La verdad Esto crece En verano Tarda nueve días Claro Es que necesito La cocina Y todo Que no No lo voy a poder conseguir En el primer año Pero bueno No pasa nada Tampoco No es una cosa Que nos forra mucha bulla Me da igual Me da igual Completarlo en el primer año Que no Pero sí que tenemos La opción De completarlo En un año Lo que pasa Que no No sé Me parece Raro ¿No? Eso no va aquí La guardamos ahí Y ahora después La sembramos ¿Vale? Vamos a hacer El tema de los animales Me parece raro Que se pueda Completar en un año Pero por ejemplo En la granja De la playa Teníamos diferentes Opciones aquí ¿Vale? Eran diferentes No eran estas Estas son las típicas De siempre Solo que nos dan La opción De comprar La lombarda Y vale Está guay Está muy bien Pero La de la playa Que tengo que terminar La de jugar A lo mejor La terminamos La termino de jugar Aquí en directo En algún momento A ver si lo podemos conseguir Que es el objetivo De esa granja Y ya lo enseñaré ¿Vale? Pero no No son estas opciones Hay que entregar Otras cosas diferentes No No son las que pones ahora Pero bueno Poco a poco Poco a poco Iremos viendo A ver lo que pasa Pues ya os digo Porque Es que Necesitamos El tema de la cocina Necesitamos Cerdos Necesitamos Un montón De cosas Para que se pueda Hacer en el primer año Venga Espérate Que no he puesto Los quesos Tonto Los quesos son importantes Tanto para regalar Como para Poder comer Viene muy bien Tengo que poner Más queseras Y más Mayonesera Los siguientes Corrales Y todo eso Que no se como ponerlo No se como ordenarlo Bien ¿Vale? Porque aquí Quiero poner más hilos Y poniendo hilos Por aquí Aquí meter Otro Otro Corral O otro Establo Aquí se podrá meter Otro corral O este establo Aquí otro Vaya Llenar todo esto De corrales Y establos Y tener un montón De animales Por ahí sueltos ¿Vale? Después Si no No lo podemos cuidar Pues no lo cuidamos Y ya está Son importantes Al principio Y después No vamos a estar Tampoco Detrás de los animales Todo el día Nos vamos a centrar En otras cosas Que para eso Hay un mod Bastante grande Y que cambia Un montón de cosas Vale Mira Justo a tiempo Llegamos Hola pan Mira Te veo tan guapa Que te voy a dar regalito ¿Has acertado De lleno? Ostras Oye ¿Te has enterado De lo del viejo Lo del viejo bus? Si Vuelvo al asiento De conductor Jeje Que bien Se sienta Que bien sienta Vale Pues cuando quiera Pan Ya Vámonos Vámonos Que vámonos Vale Este es el nuevo desierto Por si no lo habéis visto En episodios anteriores Si queréis Ver toda la serie Al completo En el canal de YouTube Esta es la lista de reproducción Ahí se están subiendo Todos los vídeos Todos los episodios Vaya Por si lo queréis ver Y lo podéis ver Tranquilamente Vale Aquí en el desierto Vimos cosas Que eran diferentes No sé cuándo Cambiarán No sé cuándo pasará Podemos intentar Pescar Pero no Vamos a ir a Minar rápido Porque quiero ver Si podemos conseguir ¿Han cambiado las palmeras? Bueno no Es que el pad de textura Afecta esto también No es que hayan cambiado las palmeras Es que esto afecta también Al pad de textura Oh que suerte ¿no? Un nivel de esos De los que a mí me gustan De mis favoritos Estos niveles son Una porquería Una porquería Estos niveles En concreto este El que a así Circular Un desastre de nivel Mira ahí estamos Ahí abajo hay iridio No Ese ya no Oh boquete No queremos llegar A ningún piso En concreto Pero sí que Cuanto más abajo Pues más posibilidades De iridio ¿Sabéis? Espérate que me muero Un segundo Ostras Es que con esta espada Me pegan todo el mundo Matando babas También se consigue Mucho iridio En este caso no No hemos conseguido nada Pero matando las babas Se Se consigue el iridio Recordad que tenemos Una misión de iridio También Conseguir 20 menas De iridio Para Lo del tema de De la piedra Que la tenemos que hacer A ver lo que pasa Vamos a ver Pero el juego así Se ve muy bonito La verdad Me gusta mucho Ahora estamos en otoño Y se ve un poco más Me gustan los colores Que pone el otoño Pero Me gustaría ver Las siguientes estaciones El invierno Puede ser Que sea el que menos se nota ¿Vale? Porque el invierno Es todo blanco Y tampoco Vale Vamos a ver Si encontramos Mira El cristal terrestre Nos viene bien Que gastamos No sé cuánto O hace algo Y eso Nos viene bien Matamos baba Si así Podemos conseguir El iridio Que queremos Y ahora Una escalera Por favor Escaleritas Esto por aquí Por aquí Por aquí Nada Nada Nos llevamos el oro Vamos a ver el cobre también Por favor Puede bajar Ya Nivel 11 Que triste ¿No? Lo único que quiero bajar rápido Es para conseguir más Tener la probabilidad De conseguir más iridio Vaya No es que quiera hacerme Lo de los pisos Ni nada Tampoco tenemos la misión Hasta que no tengamos la misión No nos sirve de nada Vamos a llevarnos La matista Vamos a llevarnos El cuarto Y vamos a matar Las babas Sé que es arriesgado Pelearse con todas Las babas Pero bueno Son las únicas Que nos pueden dar iridio Ahora mismo Mira ¿Visto? Suerte de iridio Me voy a comer La barrita esta Esta barrita Ya no la quiero para nada Porque ya Ya tengo nemos queso Así que las barritas Ya nos van sobrando Pero ya que la tenemos Pues la voy gastando Poquito a poco Y ya está No ha soltado babas Suerte Cuantos críticos ¿No? Vamos a comer Casi nos morimos Así un poco Un poco jajas Ah mira Se hay un boquete ahí Vámonos Saltar Seis pisos Para abajo Guay Cuando tocan piedrecitas De estas Que se rompen De un toque La verdad Que da Alegría Vamos a matar A la baba Carbón Carbón También nos da Las babas Las babas Nos dan de todo Ojalá nos toque La esquina prismática Pronto Y así pues ya Pues ya no tenemos Problemas de espada Iremos con la mejor Espada del juego Allá Y ya está Pum 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 Ok Esto por aquí Por aquí Nada Qué suerte la mía ¿No? Estarás aquí al lado Nada Nada Qué triste Mi vida ¿No? Es un poco triste Esto ¿No? He matado Todos los bichos Eh Eh Dame Yo la bajada ¿No? Por favor Menos mal Que estoy en directo Se está grabando Para que veáis Que Esto es un poco Engaño Vamos a romper Estas Vamos a bajar Por aquí Rápido Si tuviésemos Suerte Y saliese aquí Abajo Sería lo suyo Pero no va a ser posible ¿No? Venga A descansar un rato Vale Cogemos la baba La matamos Ya sabéis Oh Boquete Vámonos Eso sí que ha sido suerte ¿Cuántos pisos hemos bajado? No lo sé Pero mira Ahí hay iridio Que es lo que queremos Si conseguimos 20 menas En vez de hacer los lingotes Ya para Para hacer los persores Que tenemos tiempo De todas formas Pues Hacemos la misión esa ¿No? De 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 la piedra Mira ahí Más Buah Se me han esparcido Todas No sé por qué Piento tantos críticos No sé qué habilidad Llevaré Pero Llegamos A ver Obviamente la habilidad Esta Explorador Probabilidad de golpe crítico Aumentado a un 50% Cogeros esto ¿Eh? Se cogen Un montón de críticos No sé si eso Tiene que ver Con la suerte Pero Guau 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 Tu Que pecha de crítico He metido ahí A todas las babas Vamos a romper Estas piedrecitas Que son más rápidas De romper Que vaya bicho Ah cojones Si tenemos la aclara Aquí Tonto Vale Vamos a romper Estas Echa para allá Echa para allá Espérate que me van a matar Se han empeñado en matarme No sé si hay bichos Por la cara Dos fantasmas Un lagarto de estos Me van a morir Algo más que podamos romper Todo esto A ver Esto Aquí Esto por aquí Echa para allá Y ahora Busca la salida No hay más minerales Que podamos picar No hay piedras sencillas De estas Así que A buscar la salida Como sea Tenemos alguna bomba Pero bueno La guardamos Por si en algún futuro Queremos hacer la misión De los 100 pisos Tenemos que gastar menos En hacer O en comprar Nivel de mierda Pero mira Tenemos suerte Nos vamos Eh Espérate Hay otra escalera Ya si hay otra escalera No van a salir boquetes Seguramente Pero cuando Tienen un nivel de estos Merece la pena romperlo Porque En serio Me da una mini bomba Ay Dios mío En serio Mini bombas Me cago con la leche Mira que hay cosas Por darme Cosas guay Y me damos Una mini bomba Qué triste Tú Au Vamos a seguir buscando Por aquí A ver si hay algo A ver si hubiese Algo de iridio Mira diamante Un boquete Voy a coger diamante Y nos vamos Nos vamos con el boquetillo ese Pues eso Que tengo pensado Varias cosillas A lo mejor Añadirle mod Que no añada más contenido Por el tema De eso De la 1.6 Podemos hacer Podemos hacer Podemos ir haciendo otra serie Cuando acabemos esta Que esto todavía le queda tiempo Pero eso Que después de esta A lo mejor Si que la 1.6 Estará a punto de salir Y es lo que he dicho Y es lo que he dicho Que a lo mejor Cuando se actualice Tanto el juego Como los mods Puede ser que se pueda perder la partida No es seguro De que se vaya a perder la partida Puede ser que no Vale Entonces Por no arriesgarnos De empezar una serie Y que las actualizaciones No las vayan a fastidiar Prefiero Esperarme Jugar series Que sea en Vanilla Ahora mismo De cositas en Vanilla Y ya después Empezar alguna con mods Y ya está No pasa nada ¿Sabéis? El orden de los factores No altera el producto Así que Muérete por favor Muérete Esto no es Una mena Esto es un Cangrejo Pero nos puede dar iridio Si Nos da iridio Nos vamos Que hay un poquitillo aquí Y es que son casi las 12 Iba a matar la baba esa Pero digo Mejor bajo Y a ver si abajo Hay algo mejor ¿Sabéis? Por ejemplo Menas Directamente Y babas de estas grandes Si nos dan Babitas chicas Pues mejor Así pronto Conseguiremos El anillo Encantababa Porque Matando todas estas babas Para farmearlas Al final conseguimos El anillo rápido Vale Conseguimos esto Y nos vamos a ir Porque ya Es un poco tarde ¿Cuántas menas de...? Tenemos 15 15 En casa teníamos 3 Por 2 No lo voy a poder conseguir Espera Necesito 2 2 menas más No me puedo ir Y que me queden 2 Por favor Aunque me desmaye tú Aquí tenemos 2 Y aquí tenemos Otra Ostras Esto no es Vámonos Corre 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 Echa para allá Bicho Eh... Vamos Vale Pues ya lo tenemos ¿Vale? Tenemos las 20 Menas Que nos hace falta Para quitar esa piedra Más 20 de carbón Así que ahora Lo vamos a hacer Y vemos a ver Lo que pasa Porque Es curioso Porque eso es nuevo Eso es nuevo Ya os digo yo Que eso en el Vaninal No pasa Así que Veremos a ver O a lo mejor Se lo damos Y nos dice Que se va a poner A construirlo Cualquier cosa Y a lo mejor Hasta que no tenga El 100% Pues no pasa El explotivo Puede ser No lo sé Pero yo ya Por intentarlo Que no quede Porque es que A lo mejor Hay algo nuevo Ahí arriba Que puede ser Minerales un poquito Comidito por aquí Comida he dicho Por aquí Y el cuarzo A dormir 2800 Vamos muy bien De dinero Creo yo Porque Hemos conseguido Lo de la misión Que nos ha dado 10.000 Y tenemos Varias misiones Ahí por hacer Por ejemplo Esta de la calabaza Que nos da Otras mil Que por una calabaza Está muy bien Y que tenemos Que vender Un montón De cosas Por ahí Que tenemos Plantadas Vaya Ya os digo El juego se ve Muy bonito La verdad Me gustan mucho Los colores Que tiene Y me mola Me mola Como se ve Entonces Bueno Voy a dejar la miel Y cuando estén las dos Pues la recojo Que si no Es que tengo Que estar ahí Todos los días Recogiendo miel En Un, dos, tres, cuatro Seguimos poniendo Cervezas Ya tenemos Cervezas suficiente Podríamos ir vendiéndolas Pero bueno El diamante Lo vamos a vender Porque ahora mismo No nos hace falta Para nada Vamos a coger esto Esto Y vendemos esto Aquí Falta la comida Ahí estamos Ahí estamos Esto lo tendremos Que agrandar Ya mismo Si no El ya mismo Es ya Ahí Y cogemos esto Tenemos que agrandarlo Para que Sigan Cabiendo más animales Si no Dejarán de caber animales Ahí estamos Este mod De los animales Siempre lo repito Es una alegría Porque para encontrar Esta vaca Que estaba aquí detrás No la ves Y a esta cabra Ahora mismo Tampoco la ves Si no tienes el mod Entonces Es una alegría Es una alegría El mod este Y te lo hace todo Mucho más fácil Que no te ayuda En nada Solo en verlas Y ya está Nada más Que no es una cosa Que sea un espectáculo Voy a hacerme comida Y ya está Vale Esto por aquí Eh Vendemos esto Esto, esto Y esto Y esto Lo que es eso Son normales Me lo podría guardar Y Vamos a recoger El freno Oye ¿Ha estado lloviendo Y no hemos recogido Pila? No había pilas ¿No? Vale Ya está Eh Pues mirad A ver si hay pilas Vamos a hacer eso Eh No sé Donde era Lo de entregar El carbón Y eso A ver Espérate La roca Dejarme en el cajón De clean Vale En el cajón De clean Ok Ahora vamos a ir En el episodio anterior También hicimos La zona ya De los árboles Que bueno Hay que esperar Hay que estar Vigilando De que no le crezca Nada alrededor Mira ahí están Vale Y hay que estar pendiente De que no vaya creciendo Nada alrededor De ellos Pero mira Ya están creciendo Así que poquito a poco Iremos teniendo Los árboles por ahí Eh Ya mismo Empezarán a salir Y quedará más chulo Y ya le pondremos Pues El suelo Y todo eso Que se verá Diferente Pienso yo No lo sé Si ha cambiado El edificio Yo creo que no Que los edificios Siguen siendo iguales Solo que ha cambiado La estructura De De esto Vale Pues vamos a coger Las menas Que son Veinte Justo Y veinte De carbón Ahí estamos Y nos vamos A donde Clean Ahora lo que nos cuesta Clean Eh Ahora que voy para Clean Me puedo llevar Hierro O dejar Haciéndose Hierro Por aquí Por allí Y voy a dejar Una de las herramientas Mejorándose ¿Vale? Porque tenemos dinero Ahora mismo De sobra Y podemos aprovechar Y hacer algo Que vaya haciendo Algo Clean También ¿Vale? Así no lo tenemos parado Y no No se nos acumula Todo Venga Vamos para Pueblo A ver lo que nos cuenta Clean Vale Si dejo Soy tonto ¿Verdad? Soy tontísimo No No voy a dejar Nada mejorándose Para ver si hay Alguna cinemática O algo Vamos a ver Rada del bus He soltado Todo el carbón Es que soy Tontísimo Soy tontísimo Vale No se si deja La azada O la regadera Me da igual ¿No? Una cosa que la otra Me da lo mismo Porque no lo voy a utilizar Ahora mismo Ninguna de las dos Así que Dejamos Regadera Mismo Vale Vale Sortamos esto aquí Que no se para que servirá Nos dan Tres mil Nuevo logro Terreteniente Doscientos cincuenta mil Vale Y no se si habrá Alguna cinemática Por la noche Bienvenido Piver 007 Pues tenemos El mod Del expande De De Tardew Valley Expande En español Y después Tenemos El expande Pero no el expande Normal Sino el expande De De la granja Del abuelo Que es un poquito Más pequeña La granja Y Tiene Diferentes cosillas En plan Es un poquito Más pequeña La granja Pero está Diferente De manera De decorada Y después Otros mods Que sean Aparte Del expande Más Lo que Conlleva Lleva El expande Y después Tenemos Este Que Localiza A la gente En el mapa También Tenemos ¿Cuál más teníamos? Este Que cambia La textura Del paisaje Y El menú También Lo hemos cambiado De color Nada más Y Vaya Los otros mods Que tengo Solo es Visual ¿Vale? No hay ninguno Que cambie ya El contenido Del juego Ni que te lo haga Más fácil Ni nada Solo son visuales Después las barras De experiencia Ahí Que es una pijada Que es una tontería Porque Es solo para que Estés viendo Si se ve muy bien La verdad es que Está muy guay Ya dije que Si queríais El pack De mods Y Vaya La lista Entera De los mods Con entrar al discord Que lo tenéis por ahí Por el chat Os podéis pasar Y yo lo paso Sin problema Todos los mods Que tengo Y lo podéis descargar Tengo pensado En futuro Hacer otra serie Con más mods Que añadan Mucho más contenido Pero Ahora mismo Mods Que añada Contenido Y algo diferente Son El expande Y después Pues los otros Son visuales También tengo El mod Este De que se le vea Si has acariciado Los animales Y Si las han diseñado Y eso Y yo creo Que ninguno más ¿No? Ya es que no hay Ningún mod más Solo son eso Son visuales La mayoría Y ya está Aparte del expande Ok Pues vamos a Hemos puesto a mejorar Nuestra regadera Que nos viene bien Y ahora podríamos ir Al desierto Pescamos el lenguado Ese Que nos falta Eso Eso Yo también tengo Una carpeta Que tengo varios mods Que es de contenido Porque es lo que yo quiero Yo quiero contenido No quiero Tener mods Que vaya chetado Ni nada de eso Tengo pensado a lo mejor Meterle El tema de añadir Una mochila más Que eso no No es que te vayas A chetar Pero sí Por tener algo diferente Pues si quieres Aquí en el chat Está el Discord Y todo eso Si me hablas por allí Pues te lo puedo pasar O por Twitter Como te sea más cómodo También estaba ahí Abajo en la descripción Te puedes pasar Y me lo dices Y yo te lo paso Sin problema Te digo como se llama Y lo descargas Y ya está Es fácil Vaya Es sencillo Vale Vamos a dar Algún regalo Ya le he dado Los dos regalos ¿Cómo vamos de regalo? Sofía tiene uno Andy no tiene ninguno Y estamos a sábado Mala pata Podríamos dar Los regalos Que nos quedan Que nos queda Uno a cada uno Excepto Sof... No Andy Que esta semana Se va a quedar sin regalo Vamos a buscar A los demás A ver Vale Sofía está en su casa Vamos a mirar Los que están aquí Primero Y ya está Vamos a mirar También tenemos una meta De seguidores Que está ahí abajo No se ve muy bien La verdad Pero bueno Ahí está Que es llegar A los 50 seguidores Aquí en Twitch Y a los 1000 Suscriptores En Youtube Vale Así que si Si te mola Stardew Valley Y te gusta eso Pues este es tu canal Porque Está casi centrado en eso En Stardew Valley Y El canal es entero Al 90% Vale Esto es muy amable De tu parte Cariño Gracias Ok Marlo Entró en el salón Anoche Con el mago Y fueron a la Trastienda Una persona Que llevaba Una capa marrón Se unió a ello Pero su rostro Estaba cubierto Hablará del gremio De aventureros De algunos Me pregunto Que demonios Estará pasando allá Vale Víctor Le hemos dado Los dos regalos O como No Y Víctor Está por aquí No está por aquí No Vamos a ir a buscarlo Muchas gracias Pibes 0007 Muchas gracias Por seguirnos Bienvenido Ya lo he dicho Que si te mola Stardew Valley Este es tu canal Porque el 90% Del contenido Es Stardew Valley Y después Juegos Similares Stardew Valley Pero vaya Que la mayoría Es Stardew Valley Y el canal de Youtube También hay un montón De vídeos Un montón de cosas Que Si te mola Pues Te puedes pasar Estás invitado Vaya Y muchas muchas gracias Se agradece muchísimo Si yo tengo un montón De horas Lo que pasa es que Con mods No No tengo tanto Con mods Es la primera serie Que hago con mods Y después El vanilla Si que lo he jugado Un montón Tengo un montón De granjas Y un montón De cosas Pero con mods Es verdad Que es la primera vez Entonces pues eso Y ahora estoy conociendo El mundo de los mods Y te abre otro juego Es otro juego diferente Y empiezas a disfrutar Otra vez el juego De nuevo Así que eso Pues estoy otra vez Enganchado Vale Hemos recogido Un poco aquí Vamos a ir a buscar A Sofía Y Andy Bueno Andy Me da un poco igual Porque no le vamos a poder Dar los dos regalos Esta semana Así que se lo damos A Sofía Que la tenemos Por aquí Y listo Oye ¿No estaba Sofía aquí? Sofía Ah no Ya no está ¿No? Sí Está aquí ¿No? Ah mírala Vale Eh Sofía Sofía A ti te gustan Las almejas ¿No? Mimo Eres dulce Gracias Eh Tú Tuve problemas Para respirar Esta mañana ¿Qué te ha pasado chiquilla? Oh Ahora Estoy bien Aprecio que te preocupes Por mí Vale No se puede interactuar Con nada Mira Esta también tiene Máquina de coser No sé si nos dejará Utilizarla Ah mira Sí También Guay Andy No le vamos a dar nada Son las cinco y media Podemos Nada Vamos a vender Y podemos dormir Dormir Y pasar el domingo Y ya está A ver ¿Quién me ha quedado Por darle regalo? A Susan Pero Susan Es que tenemos que ir Hasta arriba ¿Verdad? Me ha quedado Victor Pero no lo he encontrado Morris Susan Y Martin Pero Martin Viene una vez Cada no sé cuánto tiempo Aquí al pueblo Aquí está Martin Está Martin Trabajando Venga vamos Aquí estamos Aquí al lado ¿Cómo? Ah Vale ¿En serio? Eso no lo sabía Eso lo han agrandado ¿No? Sí O sea Puedo comprar helado Con el caballo ¿No? Es un poco bujo ¿No? ¿O cómo? ¿Cómo dices? Cerrado Hasta verano Voy a darle los regalos Y ahora lo miramos Ya que está Este aquí Que es raro verlo La verdad Vamos a darle esto Un regalo para mí Gracias El bostezo Estuve despierto Toda la noche Jugando a videojuegos Y ahora me arrepiento Vale No lo dice ahora mismo Ah vale Donde debería estar el vendedor Pongo el caballo ¿No? A veces le gustarán las almejas Qué generoso de tu parte Necesitamos Desesperadamente Rebastecimiento Vale Se me dice Más o menos Los mismos textos Siempre Hasta que no salga Alguna cinemática No lo va a cambiar Vale vale Voy a poner el caballo ahí Vamos a ver Esta curiosidad No sabía Que eso existía Donde debería estar Meter el caballo dentro No lo atraviesa No se puede atravesar No atraviesa No se por qué Bueno No pasa nada Ya Pues No Parece Que la han cambiado O no lo se ¿La has probado Actualmente? Antes de que me enteran Actualizaciones Porque a lo mejor Está arreglado Vamos a probarlo Ya por curiosidad No Cerrado hasta verano A lo mejor Si no lo has probado Con esta versión Nueva Bueno nueva Con la versión Actual De Sardivale A lo mejor Es que la han cambiado Ok Pues Nos podemos ir Porque ya está todo cerrado Ya da igual Vamos tarde Pues yo sabía Algunos truquillos Si lo habrán cambiado Yo sabía Algunos trucos Y desde que me dieron La 1.5 Pues han cambiado Todo ¿Sabes? No sirven Sigue habiendo trucos Por ahí Ahí sigue habiendo Bug Esto no sé Para qué sirve Dólar de arena Yo lo estoy guardando Pero creo que no van a servir Para Para absolutamente nada ¿No? Yo lo guardo Voy a vender uno Por cierto Vamos a vender Alguno que tengamos repetido Por saber A ver lo que da Que no dará nada ¿No? Vale Dormimos Eh Hostia Vale 150 Bueno Pues no da poco Tampoco Está bien Tampoco Por lo que nos cueste Encontrarlo Que es en la playa Sin hacer nada Pues mira La reina de la salsa Otro mod Que quiero añadir Que ya lo he dicho Que es el tema De que nos ponga Si tenemos suerte Si está la vendedora Si hay recetas Etcétera Etcétera Ese mod Que es de información Que te dice Cuanto le faltan los cultivos Y qué cultivo es Y todo Bueno Dio cariño Esto que no va a nada En la maceta Puede ser Ha sido un paseo maravilloso Llevaba mucho tiempo Sin ver la granja Está aún más bonita De lo que lo recordaba Toma Te he traído Un detallito Es un regalo Entre jardineros Si me da la maceta Esta para poder plantar Ha recibido maceta ¿No me da el crafteo? Si no Estas macetas son muy útiles Puedes usarlas Para cultivar cosas De cualquier temporada En el interior Y además Queda de maravilla En el exterior Aunque claro Ahí tan solo Podrás cultivar cosas De temporada Si necesitan más Lo cierto es Que son muy fáciles De fabricar Toma Te dejo un viejo Recorte de una revista Con las instrucciones Para hacerlo Vale Si la fabricación también La maceta En realidad Solo la he utilizado yo Para hacer café ¿Vale? Así que Ahora mismo No nos interesa La vamos a dejar Vamos a dejar Por aquí Guardadita Y pasamos Bueno Vamos a ir a la vendedora A ver si nos diese A ver Es que claro Si lo quiero completar En el año 1 Tendría que comprar Un montón de cosas Porque tendría que comprar Los temas de la cocina Girasol Que creo que no tengo Un montón de cosas Pero me da igual En realidad Establon de anuncio Me da igual Conseguirlo en el primer año Que no No pasará nada Vamos a mirar A ver lo que venden Ya por curiosidad Y ahora hacemos Tema de animales Y podemos ir otra vez A la mina Y hacerlo De los aspersores A ver No ha pasado nada ¿No? Con la roca Lo iré a mirar Voy a mirar Lo de la roca Mira Tenemos pez globo Podemos comprar Pez de globo Si no lo queremos pescar ¿Merecerá la pena? O ya espero A Al verano A este hombre Le gustaba la cerveza Puede ser Le gustaba la cerveza En vez de De tanta esencia oscura Venga Enrótete Anda Rasmotu Muchas gracias Este objeto Tiene muy Muy buenas propiedades Vale Si le gustaba la cerveza Es que no No me acuerdo De un episodio para otro A ver lo que le gustaba Y lo que no le gustaba Pero bueno Lo podría mirar Pero No pasa nada Vale Vamos a hacer El tema de los animales Vamos a ir a conseguir Un poco de iridio Miraremos lo de la piedra También Y debería de ponerme Enrolla a mejorar Corral y todo eso ¿No? Estoy aquí un poco Haciendo el bobo Vale Vamos a coger madera Madera noble Tenemos muy poca Muy poca Vaya cero Las esencias oscuras No son su favorita Las de Rasmotu Yo siempre le doy Esencia sombría Que le encanta Y la verdad Que con las esencias sombrías Lo he subido muy rápido De amistad Digo que sea sencillo De conseguir Porque una pata de conejo Tiene que tener conejos Y para hacer vino Pues Más de lo mismo Ok Vamos a coger Uy he cerrado eso Un nuevo Patito ha salido Pues ya está Vamos a poner El dinosaurio Hacer Ya que tenemos El huevo ahí Vale Vamos a coger El huevo de dinosaurio Aquí está Es verdad Es verdad Lo que me dijiste En los comentarios En youtube Me han dicho Que si quitaba la puerta De aquí Pues que no se iban a salir Que el ganado Se quedaba aquí En el vallado este Entonces pues guay No lo sabía Yo le tenía ahí puesta La puerta Y es verdad Y es verdad que así Queda mucho mejor Es mucho más cómodo Y si no se salen Pues mira Pues ya está Nos quitamos de ese problema Y de tener eso ahí en medio Guardamos esto Lo demás lo vendemos Y vamos para Para ver a Robin Vamos a ir a ver a Robin Esto sigue creciendo No ha crecido nada Ahí de por medio Vale Lo he dicho Se ve muy bonito Lo he metido en otoño El mod Así que no he visto todavía Como se ve primavera Verano Y eso Pero bueno Se ve muy bonito Mira está Susan Aquí Pero hola Susan Toma Una Z Que generoso De tu parte Las hojas Siguen llegando A mi casa Es bueno Que tenga Una escoba Siempre está bien Construir Vamos a ver 20.500 Y 200 25.000 ¿Qué es más favorable? El corral mejorado O el establo ¿Qué puede ser más favorable? ¿Qué me conviene más? Las dos cosas necesito ¿Verdad? Yo creo que a lo mejor Es que necesito las dos cosas Necesito las dos cositas Así que Me da lo mismo Coger una que otra ¿Verdad? Vamos a coger Por construir Este mismo ¿No? Vamos a coger El establo ¿Te acuerdas? Empezaré mañana Mismo A trabajar Esta mañana Vamos a ir A la mina ¿Vale? Eh Cinemática No sé ¿De quién será? Puede ser Sofía ¿No? Sí Es Sofía Seguramente Oh Hola Lenin Vamos a ver Oye ¿Cómo está? Dime ¿Por qué estuviste En el hospital? Bueno Tampoco No la voy a obligar Que me lo diga ¿No? El establo es mejor Para mi punto de vista Porque Lo que más De juego Son los cerdos Ya Lo malo es que ahora Viene el invierno Pero sí He cogido el establo mismo Aunque sé que No me van a dar tiempo Bueno Puede ser que me dé tiempo A que el cerdo De una Trufa Será raro Pero si lo hago bien Pues mira Me dará tiempo a lo mejor Oye ¿Cómo está? Oye No ¿Qué le he dicho? Qué cagada tío No le quería decir eso Le quería decir lo de arriba Se ha mosqueado Soy tontísimo Soy tontísimo tío Soy tontísimo A ver Ala, ala, ala Que hemos perdido un corazón Y todo chaval He perdido un corazón Y todo Con Sofía Vamos a buscarla Vamos a buscarla A ver dónde está Mapa Sofía dónde está Qué cagada tío Le quería decir lo de arriba Estará muy enfada Con nosotros Eres dulce Gracias Bueno Lo bueno de este juego No te debo una explicación Déjame sola Está enfadada Qué cagada tú Que se enfada Y todo el NPC Pero bueno Pero bueno Se ha enfadado tú No quiere hablar conmigo Basta La que he formado Me he confundido Quería darle el de arriba Bueno No pasa nada Podríamos reiniciar El de este Para ver la cinemática Guay Reiniciamos el día Para ver la cinemática Vamos a reiniciar Porque es que Quiero ver el Quiero ver la cinemática La verdad Hola ¿Qué pasa? Está roto el juego ¿Se ha graseado? Voy 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 Que la he liado La he liado La he liado La he liado con la cinemática De De Sofía Y no la hemos podido ver Y después Estábamos quedada Con nosotros Tú Una millamai Nos mata Ya no quería hablar más Con nosotros ¿Qué coño? Se escuchó una explosión En las vías del ferrocarril Pero bueno Espérate Por parte Vamos a ver Esto antes no se ha escuchado Eso para empezar Ahora ¿Por qué se escucha? Vale Lo de la maceta Y ahora ¿Por qué hay berenjena? Pero bueno Estoy empanado Y antes no me he dado cuenta De todo esto ¿O qué? Eso es más rara ¿No? Vale Vamos a hacer esto rápido Antes no se ha escuchado Ni Voy a llevar el huevo El pato Ok Esto por aquí Hacemos esto rápido Ya sabéis Esto ya se ha visto repetido Estamos viviendo un déjà vu Ahí Aquí Ok Pues Bueno Ponemos esto Aquí puesto Y esto por aquí Vámonos Hay que ir a ver muchas cositas Voy a coger la madera Que no se me olvide Para mejorar ya el establo Vamos a coger madera Ostras Tengo que comprarle Las cosas del radiador A esta gente Que si no Se mosquean Creo No lo sé Nunca lo he probado En realidad Nunca lo he dejado Sin redador Un invierno No sé lo que le pasaría Vamos a mejorar Lo del establo Y vemos A ver Lo que nos dice Sofía La vendedora ambulante Nos vende El pez del globo Pero creo que No va a merecer La pena gastar El dinero Porque no nos va a dar Tiempo a hacer La seta misma Eh Ostia A Olivia le encantan Las setas Podremos regalarle setas Y eso Vamos a mejorar esto Bueno es que son Tempranillo La verdad Vamos a talar Un poco de árboles Me da hasta pena Tirar los árboles Esto eh Se ven tan bonitos Con lo feo Que son los pinos Del vanilla De Star The Valley Porque son Un poquillo feos Son Los pinos Del Star The Valley Vanilla O yo estoy muy cansado De verlo O son feos La verdad Es que se ven Le da un toque Guay Vale Podemos entrar Construir edificios Este Mejorar Vale Y ahora viene La cinemática Vale No la vayamos a liar Vamos a hacer Como si no hubiese Pasado nada Y lo hacemos Oye Como estas También se enfada Ah no Vale Que antes Acogéis ahí O sin decirnos nada He estado mejor Porque ¿Por qué preguntas? Hay que tener cuidado Con esta chica Que Se enfada muy rápido Debo hacer algo Para animar a Sofía ¿Quieres acariciar Dusty Conmigo? ¿Tienes hambre? Podemos comer algo En el salón Yo no sé si le gusta Dusty o no El salón está cerrado Eso es lo primero No podemos ir al salón Da igual lo que le diga ¿No? Las dos cosas Estarán guay ¿No? Dusty Ahora le dice Odio a los perros Me gustaría eso ¿Seguro? Vamos Menos más Te hemos acertado en una Tú Qué complicada Es esta chica Por Dios Ya le que estaba aquí El pobrecillo Ha desaparecido Hostia Dusty Es más feo Aquí que ahí Oh Dios mío No eres tan 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 adorable No eres tan tan adorable Es un poco feo La verdad Dusty Le dimos a Dusty Muchas caricias Sofía se rió mucho Ella se siente mejor Vale Vale Por lo menos No hemos perdido el corazón ¿Sabes? Eso ha sido un pasito Por lo menos No hemos perdido El corazoncito Que teníamos con ella Aquí deberían de estar Susan ¿No? Antes la hemos visto Por aquí Susan Sí Está aquí dentro Vamos a darle El regalo Ya estamos por aquí Vamos a darle Vale Vale Vamos a coger Esto Esto ya no son gusanos Son florecitas Por el tema Del Interfaz ¿Vale? Cuando cambié El overlay Los colores Pues se cambiaron Esto Afectó A los gusanitos Pero bueno Tampoco En vez de gusanos Son florecillas Y ya está Tampoco No ha cambiado Mucho más Vale Pues vamos a Al mago Podemos ir a llevarle Regalo Aquí está Andy Que le podemos dar Su regalo también Mira Traemos cervecitas Para él Ahora esto es algo Que realmente me gusta Gracias Con las personas Que me llevo bien En Pueblo Pelícono Solo son George Pam Y Pam No mucha gente Me entiende Tal vez sea La diferencia De edad Si Con los que les gusta Beber cerveza El alcalde Lewey Ese hombre Es un Es un tonto Si alguna vez He visto uno ¿Cómo? Ese hombre Es un tonto Si Alguna vez He visto uno Él y yo No nos podemos ver Cara a cara No entiendo Lo que ha querido decir Pero Está un poco mal traducido Puede ser Y por eso No se le entiende Sofía ¿Dónde está? Está en su casa Está en su casa Sofía Vamos a ver Quien hay Aquí Y podemos Y podemos Hacer A lo mejor Ir a la mina O algo de eso Vale Está Claire Gracias Antes te voy a dar una seta ¿La cerveza te gustaba? Yo voy a probar Esto no me gusta Vale Sí Ahora recuerdo Que no le gustaba Otra cinemática Ahora con Claire Esto es lo que me mola De que haya nuevo NPC Hay nuevas historias Nuevas lore Nuevos lore Y Vas conociendo más gente También vas conociendo Cosas De otros personajes Que Que crees que ya lo conocías En el Vanilla Y vas sabiendo más historias Porque a lo mejor Tienen relación Con alguna De estas Y así que Está guay Hola Vamos a ver lo que nos cuenta Estoy en mi pausa Este es mi guión Que estoy leyendo Tengo demasiados Para contarlos ¿Has oído hablar Del laberinto De Úrsula? No Es una vieja película De suspense Pero una de mi favorita Cada vez que leo Cada vez que leo este guión Descubro Un detalle oculto Que me perdí antes Este libro se refiere ¿No? Está hablando del libro No de guión Está un poco traducido así Quise convertirme en actriz Desde que era una niña Persigo Ese sueño todos los días ¿No? Tú persíguelo Que seguro que lo consigues Lo siento Mi turno Comienza de nuevo pronto Fue un placer Hablar contigo Bueno Conocemos un poco más De Claire Quería ser Actriz Bueno Quiere ser actriz Y le gusta leer Guiones ¿No? A lo mejor no son libros Son guiones Toma Sofía Ya que nos llevamos mejor Eres dulce Gracias Dusty es un buen chico Es que te hablas De lo que ha pasado En la cinemática Es increíble Es que Antes Como estaba enfadado Solo decía Basta Déjame Acariciarlo Me animó Gracias De nada ¿Qué pasa Dusty? A ver ¿Lo podemos acariciar nosotros? Le ha dado A Dusty Muchas caricias Sí Vale Pues entonces Nos vamos a ir Vamos a la mina Un poquillo ¿No? Por hacer algo Productivo Vamos a ir a la mina Y así Podemos subir Algo Pesca Pescar Como no Que no he entrado Ahora mismo En mis planes A ver Aquí Nada Ah no La mina está ahí Bueno voy a soltar cosas Que no me gusta ir Con el inventario lleno La verdad Esto por aquí Esto por aquí Las setas Bueno Las podemos usar Para dar regalos Y se acabó Vale Vamos a coger El autobús Bueno Ok Bueno Aquí ya miramos Lo que vendía Y vendían siempre lo mismo Vamos a coger El higo chumbo Este Y Y Y Más Sigo chumbo Las palmeras Estas Tengo curiosidad De romper una Tío Me va a dar lo mismo Pero no sé Me gustan la verdad Me gusta mucho El color que le han dado A las palmeras Es como más Realista ¿No? Y ya no se ve tan amarillo El juego Es que antes El desierto era Amarillo Todo amarillo El desierto es enorme No sé si Había jugado este mod El expander Esta versión Vaya Mira que Que enorme es esto Para que tanto desierto Estuvimos viendo el trailer Y había Como una cinemática Bueno una cinemática Luchabas aquí un poquito Bueno Aquí está lo de la espada galaxia Pero mira Que enorme es esto Flipo Oye Estamos a 40 seguidores Nada más Ah 40 A 10 seguidores De la meta Si estáis por aquí De nuevas Pues Se agradece Porque tenemos una meta A los 50 Haré Una cosa especial Para los 50 seguidores Y en YouTube Igual Para los 1000 Para los 1000 Suscriptores También será una cosa especial Así que Si no os cuesta nada Os mola Estar de Uvalid Que esto es El 90% De mi contenido Estar de Uvalid Porque me mola este juego Y si os mola A vosotros el juego Pues mira Es vuestro canal Y aquí estaremos Para disfrutar Entre todos Ahí tenéis Todas mis redes sociales El canal de Discord Y todo Y ahí pues podemos ir compartiendo Vamos hablando Sobre Stardew Valley Y todo Buenas Dani Dani En 1981 Ahora mismo No tengo ninguna serie En cooperativo Puede ser que en algún futuro Si encuentro gente Que quiera jugar de verdad Y quiera jugar diariamente Podemos jugar Si tú te apetece Jugar conmigo un día Porque tú tengas una granja Y quieras jugar conmigo un rato Podríamos jugar si quieres ¿Sabes? Me agregas Bueno Te unes ahí al Discord Y Y podemos hablar Y podemos jugar Muchas gracias Por unirte al canal De verdad Por seguirnos Dani Muchas, muchas gracias Se agradece muchísimo el apoyo A vosotros no os cuesta nada A vosotros es totalmente gratuito Y a mí pues la verdad Que me anima mucho Y me ayuda a continuar A seguir haciendo esto Que yo de todas formas Iba a jugar Aunque no estuviese en directo Pero Si lo puedo hacer en directo Y eso Pues mira Interactuar Y conocer más gente Y todo eso Después en el canal de YouTube Pues tengo un montón de vídeos Sobre Star Valley Sobre un montón de cosas Por lo menos el Vanilla Está al 100% Por si quieres encontrar Todo sobre el Vanilla Por si estás atascado En cualquier sitio O cualquier cosa Pues por ahí Seguro que lo encuentras En el canal de YouTube Porque tengo el juego al 100% Venga, muérete Muy bien Me llevo esto y me voy Ah, pues Bienvenido Y muchas gracias Por hablar Y todo eso Que se agradece Que vayáis hablando En el canal Que os vayáis presentando Y todo eso Que lo podéis hacer Sin problema Y además A mí pues Me hacéis Interactuar con vosotros Que para eso Hago en directo ¿Sabéis? Porque Aunque esto Se resuba a YouTube Y lo podéis ver En YouTube Directamente Pero lo guay De estar en directo Es que podéis Interactuar Podemos hablar Podéis preguntar Lo que sea Porque a lo mejor Tenéis cualquier dudilla También sobre el juego Y todo eso Pues siempre se intenta Ayudar a la gente Vale Sí Sí Así es como se llama El pueblo de leyenda De legends Bueno es que lo tendrás traducido ¿No? Vale Sí Es que si tiene el discord Traducido a español Pone leyenda Y si no Pues pondrá leyenda Pero vaya Yo escribí leyenda Venga por favor Muerte Y ahí en el apartado Le dais a abrir la carpeta Y os sale la carpeta En la que se guardan Esa captura Y después la podéis mandar Ahí al discord Y podemos reaccionar Podemos hablar Podemos dar consejos Etcétera Etcétera ¿Sabéis? Y así es una manera Muy guay de interactuar Podemos hacer Esas temáticas También En directo De ir Revisando también Vuestras Vuestras granjas Y vuestros diseños Y todo eso Que a mí me mola muchísimo Hacer diseños Bueno Yo los diseños Que hago Son totalmente improvisados Lo voy haciendo yo Y la verdad Es que está muy guay Tú no tienes granja O sea Que has comprado el juego Pero todavía no has empezado A jugar ¿No? Quieres decir Eso El mod se llama Star Rivaly Expander Pero claro Yo lo recomiendo Para gente Que a lo mejor Ya haya jugado Algo al Vanilla Que se conozca Más o menos Las mecánicas Del juego en Vanilla Y ya se meta En mods Pues si queréis Que reaccionemos A alguna granja En algún directo Y todo eso Ponerla Podemos hacerlo A lo mejor A finales De los directos O al principio De directo Podemos ir Reaccionando A granjas vuestras Y ahí En el Discord Pues En el apartado De Star Rivaly Podéis mandar Todas las fotos Que queráis ¿Vale? Eso va de Star Rivaly Y también podéis Hablar con gente Si os vais uniendo Y queréis jugar Multijugado Cooperativo Entre vosotros Pues también podéis Jugar cooperativo Y está guay Eso ¿Tú no sabes Ni dónde estoy Ahora mismo? Vale, vale Pues entonces Lo que te recomiendo Es Que Te veas No sé Que empieces a jugar Empieces a aprender Por ti solo O Te vayas viendo Vídeos Cuando te vayas Atascando en cosas Porque Empezar con un mod Ahora mismo Yo creo que sería demasiado Para una persona Que no conoce Nada del juego Pues entonces Yo creo que Lo suyo es Empezar desde el principio Con el Vanilla Y ya con que Haga los básicos Del Vanilla En plan El centro comunitario Bueno Es que ahora Está la 1.5 Que añade Mucho más contenido Y bueno Ahora mismo no Porque estoy aquí En directo Entonces no No me voy a unir A llamadas Pero después Si quieres Podemos hablar En privado Y eso Y me preguntan Lo que sea Y yo te la resuelvo ¿Vale? Cuando acabe el directo Pero eso Que los mods Los recomiendo Para la gente Que sepa ya Más o menos Del juego Por lo menos Mod que añade Mucha información O añade Más Más lore Más cosillas Al juego Lo recomiendo Para la gente Que haya jugado Que tú quieres Añadirle un mod visual Pues sí Se lo puedes añadir Porque eso no te va a cambiar La experiencia del juego Va a ser la misma Pero más bonito Y ya está El centro comunitario El centro comunitario Es el edificio Que tienes que arreglar De A ver Hay dos partes En el estadio Vale Vale Hay una parte Que podéis ir Por Mercajoja Que es como un centro comercial Vale Una tienda De grandes almacenes Y puedes ayudar Esa parte Que es dando dinero Hay varios apartados Y tienes que ir dando El dinero que te van pidiendo Para ir desbloqueando Distintas cosas De tu granja Por ejemplo El invernadero Por ejemplo Arreglar un puente En 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 el pueblo Arreglar Yo que sé Cualquier cosa Vale Lo que te vayan diciendo Pues lo Si lo vas haciendo por ahí Que es solo pagando Pues lo vas completando Y se va haciendo Muchas gracias Duendecilla 24 Por seguirme Muchas muchas gracias De verdad Ya cuando Somos 42 Ya solo quedarían 8 Para llegar Al reto Bueno Al especial Que quiero hacer La verdad Y Muchas muchas gracias Por unirte Si te gusta Stardew Valley Ya sabes Este es tu canal El 90% del contenido Es Stardew Valley Y Aquí estamos A tope Con Stardew Valley Expanded En español Y Y con más mods Es la primera serie Que hago con mods Así que Bueno Estoy aprendiendo Vale Con mods Pues eso Que hay dos Dos vías Que puedes hacer En Stardew Valley Que puede ser Por el tema De Mercashoja Que es lo grande Almacenes O por la tienda Local De Pierre Que es la tienda Local De Stardew Y si ayudas Y si ayudas a Pierre Pues tienes que arreglar El centro comunitario Que es Que ayudas al pueblo Vale En vez de ayudar A Mercashoja Ya está El pueblo No te va a pedir dinero Solo por una cosa Te va a pedir dinero Que es por el tema Del autobús Pero por lo demás No te va a pedir dinero Te va a pedir cosas Que tú tienes que hacer En tu granja En plan Cosechas Temas de animales Aparte de que es más divertido Es aparte De que te pidan Yo que sé Un queso de cabra Y tú tengas que hacer Un queso de cabra Yo creo que es más divertido Que ir a Mercashoja Y darle el dinero Directamente Y se acabó Que es más fácil Y entonces Pues eso Yo creo que Lo he explicado medio bien Cuando haces eso Que es lo principal Del juego Es el lore principal Que tiene el juego Donde llega Todo el mundo Que empieza a jugar A Stardew Valley Ya después A partir de ahí Se cansa la gente Pero bueno Ya después de eso Pues se abre un abenico De grandes cosas Porque ahora sí Que han metido Nuevas cosillas En la 1.5 Hay una nueva isla Hay otras Otras cosillas Por mejorar Como un cine también Y bueno Cosillas nuevas Vaya Así que Le puedes echar un vistazo Empieza a jugar Empieza a descubrir Por ti solo Un poquillo de Stardew Valley Y si te vas atacando En el canal Hay un montón de cosas Que si vas buscando Lo Irás viendo Toda la información Como mejores cultivo Etcétera Etcétera Sí Lo tengo ya Desde un año Yo también estoy intentando Meter mods Pues Si Lo dicho Lo que estaba explicando Si has Ya conoces el juego Más o menos bien El tema vanilla Yo te animo Que metas el expande Y ya pues Empiezas a conocer Un poco más de lore Y todo eso Y después Mods visuales O mods que Vaya Que no te hagan ir chetado Que no metas más contenido Sino Que solo sea una ayuda visual Pues también lo puedes meter Aunque estés jugando En vanilla ¿Sabes? Tampoco eso no No te va a fastidiar Lo que pasa es que Una cosa os digo Que cuando jugáis con mods Los logros que conseguís No se añaden a Steam ¿Vale? Por si a lo mejor Queréis conseguir los logros Y todo eso Si lo conseguís con los mods No No os van a dar los logros Lo tenéis que hacer Sin mods Vale Hemos encontrado la bajada O nos vamos Porque aquí ya Son las 12 y 20 Y no hay nada Así que nos vamos a ir Tú lo tienes con todo hecho Entonces yo animaría Que empezaréis con mods Si queréis los mods Ponérmelo Ponérmelo por privado A lo mejor en Discord O a lo mejor lo pongo En el canal de Discord En la parte de Stardew Valley Lo pongo fijado Y pongo la lista de mods Para que lo veáis Y donde me lo he descargado Por si lo queréis ver Y si también queréis ver A lo mejor algún vídeo Pues eso ya por el canal Si me lo vais poniendo Por los comentarios Pues Vais a los comentarios Y me ponéis Que queréis ver Cómo se instalan los mods Y todo eso Que es súper sencillo Hay mil formas de hacerlo también Pero son súper sencillos De instalar Y después Súper sencillos De utilizar No es nada difícil Porque si soy yo Es capaz de hacerlo Que soy un matado Pues Cualquiera lo puede hacer La verdad Vamos a guardar esto Yo creo que nos da tiempo Un poquito Ahí está Todo guardado No tengo No tengo iridio Ahí por ahí ¿No? Vale Esto por aquí Y el tema Que se me ha quedado aquí Esto El totem este El totem lo vamos a guardar Ahí mismo Y a dormir No lo consigues Instalar Es muy sencillo Muy 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 sencillo Yo lo instalo Desde la página De De Smappy De Smappy Soy tonto De Nexus Mod ¿Vale? Desde esa página Donde yo lo descargo No sé si tú Lo estás intentando Descargar por ahí Valeria12345792 Bienvenida Muchas muchas gracias Por unirte a la familia Y Muchas muchas gracias De verdad Ayuda muchísimo Si te gusta Estar de Vales Ya sabes Este es tu canal Y si lo has dado a seguir Es porque te mola estar de Vales Pues ya te digo Te adelanto De que Es el 90% Del contenido Tanto aquí en Twitch Como en Youtube Este va a ser el contenido Porque Es el juego que me mola Subir y hacer vídeo de él Y ahora que he descubierto los mods Pues Buah Voy a subir mucho más Tengo muchas series pensadas Tengo muchas ideas pensadas Tanto con mod Como con vanilla ¿Vale? Voy a hacer series en vanilla también Y Que van a estar Chulísimas Vaya Tengo muchas ganas De hacerla Pero bueno Despacito Poco a poco Terminamos una Empezamos otra Porque yo ya Empecé varias series Después la dejaba No Quiero empezar una serie Terminarla Empezar otra Terminarla Y así No meterme en el lío De empezar muchas Y no terminar ninguna Eh Si El bot La he puesto Está Aquí Espérate Te lo copio otra vez Ese es el enlace De Discord También tenéis Twitter Por si me queréis Seguir por ahí Que ahí voy avisando De los directos Y de todo Oye No ha salido nada Todavía No Todavía no ha salido nada Eso Que también tenéis Twitter Que por ahí voy avisando Siempre Del tema directo Del tema vídeos Igual que en Discord Vaya Discord también Voy avisando de todo Discord lo que pasa Es que Lo tengo de hace Tres días Vaya Y Soy nuevo En tema Discord Entonces No sé Controlarlo mucho Así que Lo pongo Lo básico Y poco más No te dejaba Pinchar Y ahora ya sí O todavía no Vale Recogemos Todo esto Luego hacen más cosas De esta Más mayonesera Y más No sé si hacerme Es que lo he visto En varias granjas Que a lo mejor Hacen como un apartado Aquí chiquitito De todo Perdonad Todo tema Mayonesera Quesera Puedo hacerla ahí A lo mejor Yo en mi granja principal Lo que lo tengo hecho Es en En un establo En un establo En una cabaña Lo tengo puesto Todo en una cabaña Y ahí lo voy Lo voy metiendo Pero lo podríamos Hacer aquí Por hacer algo Diferente Lo vendemos todo No nos interesa Nada Y esto Lo guardamos Nada No se No se abre Discord A ver Un segundo Sí A mí sí Se me abre No sé A mí sí Se me ha abierto Mira Aquí está Danielito Que se ha unido Así que Si él Se ha podido Unir Los demás También podéis No sé Lo que le pasa A esto Vale ahora El enlace Funciona Pues yo lo he probado Y funciona Ok Vamos a ir a la mina Que necesito Iridio Sería importante Conseguir Iridio Quiero mirar Un momento Regalos Voy a darle un regalo A Rasmodius Y Ya está Y nos vamos a ir Para la mina Sí Vale Marlon Lo tengo abandonadísimo Y Marlon Creo que no Esto está pinchando Y nada Pues raro Porque vaya Yo acabo de pinchar Y se me abre Espérate Ponme Tu nick Y te agrego A Discord Si eso Y ya desde ahí Te invito Te añado amigo En Discord Y Y desde ahí Te puedo invitar Si no te deja Vale Vamos a ir Al Al mago Pero antes que nada Tengo que Tengo que cogerle El tema este De la Esencia sombría Aquí está Venga Vámonos No Porque me lo Lo puse Porque me lo dijeron Me lo dijo un seguidor Aquí Pregunté Que nombre le poníamos Al caballo Y me lo dijo él No sé Por qué me lo dijo No tengo ni idea Pero es por eso Vaya Porque Un seguidor lo dijo Y dije Pues venga Vale Yo sé Yo suelo llamarlo Cam Que es el nombre Del caballo Que más me gusta Cam O algunas veces Le dejo aleatorio Vale ¿El qué? Lo del nick De Usuario De Discord Pues Tendrás que irte A Discord Irte a tu perfil Y tienes Un Nombre Con un hashtag Y lo copias Y Ya está Orcelui Pero Tiene que tener Un número Un hashtag Al lado Pone Vuestro nombre Almadilla Y un número De usuario Y le dais a copiar Y ya está Y lo ponéis ahí Lo pegáis ahí En Discord En Discord En el En el chat O me lo susurráis Y después lo miro Vale Susurrá Pues vais a mi nombre Y le dais a susurrar Y ya está Ahí está Eso Abajo a la izquierda En Discord Aparece vuestro nombre Y ahí Lo pincháis Y ya eso abre Vuestro nombre En grande Y ya le podéis dar A copiar Que os lo copia directamente A mi se me ha copiado directamente Vale Vamos a coger un poquito De madera noble La verdad es que no sé Por qué me he metido aquí Cuando yo no quería Meterme aquí Pero vamos a ver Si hay setas nuevas Que han metido Un montón de setas Por lo menos Estas son nuevas No sé para qué servirán A lo mejor No sirven para nada ¿Sabéis? Pero mira Vamos a entrar por aquí A la granja Y nos llevamos Un poco de madera noble Vamos a cogerla Aquí por Dios santo Gracias El envenadero Lo vamos a hacer Pero claro Antes quiero Quiero tener Los aspersores de iridio Antes de poner Las cosas aquí En Ahí en el envenadero Vamos a hacer Los aspersores Que podamos hacer Que no sé cuánto será Creo que de iridio Solo vamos a tener Dos lingotes No vamos a tener más Vamos a pinchar Sí Solo vamos a poder hacer Uno Uno más Vaya Vamos a guardar Todo esto Por aquí Por aquí Por aquí Otras Estas Vale Pues Vamos a buscar A alguien Para darle regalo Y si no Pues nos vamos a ir Nosotros A ver Que me falta Por darle regalo A todos Vamos a Sofía Que está por aquí abajo Y ya A partir de aquí abajo Pues vamos Tirándole para arriba Y vamos a ir Dándole regalo Ya mañana Si o si Vamos a ir A la mina Desde Primera hora No iremos a la mina Y intentaremos Farmear más iridio Que es que no hace falta No No es por ir a la mina Así porque sí Es porque no hace falta iridio Para hacer los aspersores De calidad Tanto Para dentro De invenadero Como para afuera Aunque yo ya después Del invierno Quiero poner los cultivos Con el aspersor de iridio Que es mucho mejor Pero bueno Tenemos todo el invierno Para farmearlo Ya que en invierno Pues no tendremos Muchas cosas que hacer Aquí no hay nadie Vale Pues entonces Vamos a parar Vamos por aquí Vamos a ver a Sofía A ver ¿Cuántos corazones Teníamos ya con el mago? Tenemos cuatro Con el mago Solo hemos visto Una cinemática Creo Toma Sofía Eres dulce Gracias Scarlett me visitará pronto Ella siempre encuentra Una manera de animarme Chicas Es que tú siempre estás triste Tía ¿Cambiará la historia De esta mujer ¿Pero o no? Sí Te lo pongo ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De el que añade Todo el contenido? Os puedo pasar el enlace Os paso el enlace De nexus mod Y De lo que es El El mod en sí El enlace directamente Y este mod Tiene como requisitos Tiene un montón de requisitos Que es otro mod Entonces tenéis que poner Vale Lo que necesitáis Si o sí Bueno Ahora cuando entréis A la página De nexus mod Veréis que Tenéis que Bueno Por los requisitos Veréis un montón de mod Y ya con eso Tenéis el básico Del expande ¿Vale? Si lo queréis en español También lo tenéis que buscar Vaya En traducciones Ahí dentro En la página Lo explica todo muy bien Y se ve todo muy fácil Es muy sencillo La verdad Vale Vamos a ver Quien hay por aquí Vamos a entrar No, no hemos traído regalos Pero bueno Llevamos quesos Los quesos Les gusta a todo el mundo La verdad Es un buen regalo A esta mujer Le podríamos haber traído Zetas Gracias por el regalo Le aprecio el gesto Escuché rumores De que la familia Que vivía en nuestra casa Antes En que nosotros No se va bien Con el alcalde Lewis Pero esta casa No era de nadie No existía esta casa Mi madre lo sabe Pero no me lo quiere contar Eh, tu madre ¿Dónde está? Sí, sí Por ahí es por donde Yo lo descargo Vaya Yo Es la forma más fácil Que he encontrado Ahora estoy Ahora esto es algo Que realmente me gusta Gracias Vale Siempre nos dice ahora mismo Vale Tú toma Gracias Y a Morris No sé si le gustará Una barrita Esta Esto no me gusta Morris, hijo Eres muy delicado No te gusta la cerveza No te gusta la barrita Te gusta el queso ¿Verdad? Vale Por aquí ya no habrá nadie más A ver Un segundo Me falta Susan ¿No? Y Olivia Olivia está aquí arriba Vamos a darle un regalo a Olivia Y vamos a buscar a Susan Y listo Y dormimos Y pasamos de día Yo creo que podríamos terminar ¿Qué hora es? Otra, las 12 y 5 En una hora me tengo que ir Bueno Eh, no sé si nos dará tiempo a terminar Lo que viene siendo El otoño Creo que no Pero ya el próximo directo Que es mañana Los horarios de directo Y todo eso Los voy a poner en Discord También En Twitch En Twitter Pondré los horarios ¿Vale? Para que lo vayáis sabiendo Porque ya mañana Vuelvo de las vacaciones Y ya hay que empezar a trabajar otra vez Y Eh Hay que volver a la rutina Entonces no Los horarios van a cambiar ¿Vale? No voy a tener tanto tiempo Vale Está dentro de su casa Ahí si hay cinemática con Susan No hay cinemática con Susan Yo quería una cinemática ¿Qué estás haciendo Susan? ¿Qué nos cuenta? Caminar hasta la cumbre ese Vale, sí ¿Algo más? Ver toda la extensión Sí ¿Algo más? Nada más No Oh, Dios mío Para mí Gracias Ya está No hay cinemática Así que nos cogemos Vale Han cambiado los edificios Pero los de aquí afuera Lo de la granja No los cambia Cambia los edificios De la gente Del pueblo Parece ser Oye La regadera Estará lista ¿No? Yo la he dejado allí No he visto el mensaje De que tenemos la regadera Así que Vale Ya están creciendo los árboles Por aquí Que eso va a quedar guay Vale Muchas gracias Dani Por pasarte Muchas, muchas gracias Por estar por aquí Ok Pues Guardamos todo esto Y vamos a dormir Soy de España Entonces Supongo que vosotros Seréis de Latinoamérica ¿No? ¿La mayoría? ¿O no? ¿Por cómo habláis? Creo que sí ¿Cómo escribís? Creo que sí Pero vaya Yo pondré los horarios Hora de España Vaya Y ya Vosotros con En Google Es muy fácil De encontrar el cambio Y se ve sencillo Por si Os interesa ¿Vale? Pero Seguramente Que lo haga por la tarde Aquí Yo soy de Uruguay Yo lo voy a hacer Seguramente De Uruguay Chaval Madre mía Eh Viéndome de Uruguay Pues si soy un pringao Vale Muchas, muchas gracias De verdad Bueno Yo los pondré En En Discord Y pondré Pero la mayoría serán Bueno, la mayoría Casi todos serán por la tarde ¿Vale? En hora de España Será a las 6 Sí, 6 de la tarde 7 Si a lo mejor estoy De descanso Será a las 4 de la tarde Más o menos ¿Vale? Entonces para que te hagas una idea Del horario que va a ser Este es un poco especial Porque Tenía la mañana libre Y es el último día De descanso Que tengo Y digo Venga Pues lo voy a hacer por la mañana Pero vaya Es un caso especial Es un caso aislado No sé No lo voy a volver a hacer Por la mañana Seguramente Que no sé Qué hora será por allí No sé si os pilla mejor Por la mañana Que por la tarde Yo también soy de Andalucía Sí, señor Sí, sí Yo lo voy a poner en Discord Seguro Yo Hoy voy a poner Los horarios De jueves Viernes, sábado Y domingo Y el lunes Pondría Bueno El domingo por la noche Pondría los horarios De De la semana siguiente Vaya Para que lo tengáis Que no queréis estar pendiente A los horarios Pues si Os manejáis por Twitter Pues en Twitter Si le dais a seguir Pues os llegará La notificación Del tweet Y ya está Y lo podéis Me podéis seguir ahí Y así pues Os enteráis al momento Vaya Lo pongo al momento Cuando voy a iniciar directo Pongo Voy a iniciar directo Pum Es verdad Que teniendo los horarios Mucho más cómodo Siempre Ya que así pues Se puede saber Con antelación Ok Vamos a vender esto Vamos a vender esto Y Pum 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 Vale Nos vamos Muchas gracias Dani Dale 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 fuerte Mucho ánimo A darle gaña Gracias a ti Siempre Por el apoyo De verdad Venga Continuamos Ah Vámonos Vámonos Hasta las 10 No empieza No está Pam Ahí Así que nos da un poco igual Pero venga Vamos a empezar Aquí viene Pam Vamos señora Espérate Te doy un regalo Pam No venga Te entretiene Vale Vamos a intentar conseguir Bastante iridio No sé cómo vamos de suerte Ni nada La verdad No lo miro Para el próximo directo Para mañana vaya Estará el mod De De la info Y veremos El tema De la suerte Si está la vendedora Y todo eso Eh Si Creo que Esperad Un segundo Mira En el canal De De Twitch Si Si te vas a mi canal Y pones Acerca de Legend Gamer Vale Pone una pequeña Bienvenida Y aquí a la derecha Pone canal de Discord Youtube Y Twitter O sea Tiene los enlaces Directamente Si pinchas Te va a ir Desde el PC Vale Así que Después lo verás Sencillamente Le da así Y listo Es fácil Hay unos gusanos Otro libro Ya mismo Terminaremos con los libros Y empezaremos con las notas secretas Que creo que empezamos con las notas secretas No No hemos empezado con las notas secretas Pero Lo de las notas secretas Quiero hacerlo en un directo así Aparte Que hay mucha gente Que no sabe Lo del tema de las notas secretas Y salía con algunas Y todo eso Entonces lo haré en un directo aparte Y lo haremos al completo Haremos todas las notas secretas Y también habrá directos diferentes Vale No todos van a ser de la serie Ahora mismo si Porque estoy enganchadísimo Y quiero jugar Vaya Es que abro directos Para poder jugar Porque digo Venga Ya que Esta serie empezó Porque quiero tener una granja al completo Grabada En mi canal de Youtube Que esto se está resubiendo Se resube Y está en una lista de reproducción Porque yo Mi granja que tengo al 100% Hay muchas cosas de ella Y hay mucho Se ve el avance Que hemos hecho Hay directos también antiguos Y todo eso Y se ve un poco La granja antigua Y como es actualmente Pero quiero tener una Totalmente Todos los días Grabados Y subido al canal Vale Es tontería mía Pero me gusta tenerla Y por eso Ahora mismo estoy jugando tanto Porque me apetece jugar muchísimo A esta granja Con el tema de los mods Y eso Y abro directos para eso Para poder jugar Porque si no Estaría yo jugando yo solo Sin problema Venga Vamos por aquí Ah pues Muchas gracias De verdad Bienvenida Espero que te mole Y eso Que si queréis pasar Cualquier cosilla Por Por Discord Y eso Le podéis dar Podéis pasar cualquier cosa De Que venga a cuento Vale Con Stardew Valley Y también de otros juegos Que sean similares Que hay otro apartado Que pone otro juego Pues eso son para juegos Que Que sean similares Stardew Valley Que también tengo pensado Algún juego así Estilo Stardew Valley Hace algunas Pequeñas series Que ya hicimos una serie En Youtube Con Monster Harve Eh Monster Harve Si si Monster Harve Por si no lo habéis visto Pues también podéis ver Ese juego Si lo conocéis O no lo conocéis Es parecido Stardew Valley Parecido Vale Y es una serie cortita Vale No sé si Fueron 14 episodios Puede ser Pero es un juego Que está un poquito verde Todavía Y ahora mismo No está siendo actualizado Pero bueno Pasamos un buen rato La verdad Vale vale No te preocupes Yo si La gente entra Sé Que estáis entrando Por el tema del canal Pero vale Para relacionarte ¿No? Duendecilla Que tienes el nombre De Marisol Vale Perfecto Y si no También me puedes decir Pues soy Duendecilla 24 de Twitch Ya está Y yo ya sé Que eres tú Te relaciono Un segundo Que me voy a morir Si lo has visto Pues Está bien el juego Lo que pasa Que eso Está en Deberían de estar Actualizándolo Pero hace mucho Que no lo actualizan Desde febrero Y vaya La última actualización Es una caga Es una tontería No No mete Gran cosa Y eso Estoy esperando A ver si lo actualizan Y podemos continuar La serie Porque Hay falta Bastante cosillas Lo hicimos Todo Todo lo que se podía hacer Lo hicimos Descubrimos todo Y a ver si me trae algo nuevo Para poder continuar La serie Porque la verdad Que me mola el juego Me gusta la idea Porque es en plan Tipo Pokémon Tipo Star Rival Es un Pokémon Pero que tú tienes Tu granja Y tienes que cultivar A tus Pokémon Que en ese caso Se llaman monstruos Y La verdad Que está entretenido El juego Para lo que cuesta Está bastante entretenido Vale Seguimos picando Por aquí Estos niveles Son una Estamos en el nivel 2 Pero es que no paran De venir monstruos Con esta espada No podemos hacer nada Que vergüenza Tú Bueno a ver si Por lo menos Los bichos estos Me estén dando Iridio Lo único que espero Por favor No me ha dado Nada de Iridio Ahora me ha dado Iridio Vale Ha sido una vergüenza De Room Porque vaya Estamos en el nivel 3 Tócate Dos cuyons Vale Vamos a bajar A ver lo que hay por aquí Por lo que veo No hay absolutamente nada Cogemos los minerales Por coger algo Rompemos estas piedras primero Que son más sencillas De romper Y Mira tenemos carbón Carbón no viene bien Mira tenemos nivel 9 De minería ya O sea ya mismo Subiremos al nivel 10 Y Que Que son los otros La recolección Que está en nivel 8 Y el combate en nivel 7 Estoy matando las babas Tanto para Para farmear Iridio Vale Que en los primeros niveles Matar las babas Viene muy bien Para Iridio Y Para el tema Del encantababas Que es un Es una misión Del gremio de aventureros Y también viene muy bien Para que después Anillo Pues Es el machetado Del juego Creo yo El anillo encantababas Un segundo Que me están dando Un segundo Puedo parar el juego Que también se importa Vale Que me están hablando Por whatsapp Que creía que era importante Pero puede esperar Vale Pues Continuamos Esta rune Está haciendo Una caca Vale Tenemos un montón De cosas por ahí Cogemos minerales Cogemos el carbón Y si nos toca Bajada bien Y si no Pues habrá que Seguir picando Mira Tenemos escalera Nos vamos Para abajo Otra vez Este nivel ¿En serio? ¿De verdad? Oh Espérate que me muero De la caída Pensaba que me moría De la caída Y digo Ya está Lo que me faltaba Ya por ver Morirme de caída En este juego Guay Venga Es si estuviese La escalera Por aquí abajo Que parece ser Que no Vamos a pegar Por ahí Espero estar Por aquí abajo Si no has estado Ahí arriba Pero Por que la sabes ¿Eh? Por la suerte Que tengo Lo Ah Ahí También por Por YouTube Y todo eso Por donde están Subiéndose los episodios Y esas cosillas Si la veis Desde el principio De la serie Que está guay Verla Porque vas Lo ves desde el principio Todo Y se ve Como va evolucionando La granja También podéis Si conocéis mods Y todo eso También podéis Diciendo Pues mira Este mod Me gustaría que lo añadiera Para tal y cual Viene muy bien Etcétera Etcétera Que soy Nuevo En esto de los mods Solo partiendo Desde que no quiero Más mods Que añada más contenido Sino Quiero mods Que ayude a Yo que sé A tener más información O O visualmente Que ayude a Cosas Pero no a A que añada Mucho más contenido Solo porque Quiero hacer La serie esta Del expander Y ya haremos Más series Con más mods Que tenga mucho más Contenido Y Que haya nuevos Cultivos Etcétera Etcétera Vale Tengo pensado Un montón de cosas Con los mods Porque se pueden hacer Infinidad de cosas Hay tantísimas cosas En este juego Otras Vamos a darle Huelta a esto Tres pisos Madera noble Esto Vamos a comer Un poquillo Debería estar gastando Las Las barritas Esas Que no las voy a utilizar Ya para nada Ya son Caca Y me estoy comiendo Lo otro Pero bueno Vale Y ahí el bot Como estáis viendo Está Está haciendo spam Vaya Por si os queréis Pasar por las redes Sociales Y todo eso Se agradece Muchísimo Y eso Y a cuánto Estamos ya Estamos a 7 Estamos a 7 De la meta De los seguidores Y Y haré Haré un pequeño Especial Un pequeño detalle Para los seguidores Ya diré lo que es Cuando lleguemos Y Y lo publicaré Y lo diré por Que me muero Y lo diré por Por Discord Vaya De lo que se va a tratar Y todo eso Por si queréis Estar atentos Y todo eso Pues ahí En Discord En Twitter En Youtube También haré un vídeo Ahora agradezco Al nuevo seguidor A ver Gracias por seguirme Luna Amarga Bienvenida Si te gusta Estar de Vale Este es tu canal De verdad El contenido De este canal Es 90% Estar de Vale Un 10% Juego parecido De esto se trata El canal Después también Podemos hacer Direct En plan Ahora que ha abierto El canal de Discord Como he explicado antes Podemos ir haciendo Esto para el vídeo De Youtube Va a ser muy repetido Pero bueno Da igual Para la gente nueva Que va entrando Aquí al Directo Y eso Pues está guay Que se lo explique Pues eso Que en Discord Hay varios apartados Y en el tema De Star de Vale Podéis mandar vuestras granjas Podéis mandar vuestras dudas Yo intentaré ir ayudando Y también Si tenéis alguna duda Y tengo un vídeo Relacionado en Youtube Pues os paso el vídeo Y lo podéis ver Tranquilamente Que os lo tenga explicado Y así pues Nos vamos ayudando Entre todos O vosotros me podéis ayudar A mí Porque ahora más Vosotros sois unos Máquines en Star de Vale Que también puede ser Y me podéis ayudar Vosotros a mí Bienvenida Bienvenida Muchas gracias A ti De verdad Se agradece Muchísimo el apoyo Y es lo que Es lo que digo Siempre Es que Para vosotros es gratis Y si os mola El juego Y el contenido A vosotros No os cuesta nada Darle a seguir Y al creador En cuestión Que en este caso Soy yo Pues la verdad Que os ayudáis muchísimo A apoyáis muchísimo Y los motiváis también A seguir Vale Dondecilla Y eso Lo que iba diciendo Que en el canal De Discord Va a estar Tanto temas De Star de Vale Y de Captura Ayudas Y etc Para vosotros Y para mí Y también Estarán Los horarios De directo Y el tema De las publicaciones De los vídeos Los vídeos De Youtube Siempre suelen ser El lunes, miércoles Y viernes Seguro Y ahora Si hay alguno más Son los Los sábados ¿Vale? Y se suben todos A las 3 de la tarde Hora española Eso lo sé Porque lo programo Y es muy sencillo de hacer Entonces Eso van a estar seguro ahí Y ese es el horario Que tiene El canal de Youtube Y ahora mismo Lo que estoy haciendo Es subir Todos los episodios Del expander Y Y si algún vídeo Así Y si tengo algún vídeo Así Guay De consejo O que descubro Cualquier cosilla En el juego O cinemáticas Que he tenido Con NPC Y todo eso En otra granja Pues lo voy subiendo O consejo Y esas cosillas ¿Vale? Así que Es lo que voy Es lo que estoy subiendo Y eso Y siempre lo voy publicando Tanto por Twitter Como por Discord Para que todo el mundo Se pueda enterar Y sea fácil Y sencillo Que no me queréis seguir En ningún lado Que solo Me queréis seguir Al canal de Youtube Pues si le dais a suscribirse Pues os llegará la notificación Pues La verdad es que He hecho directos Pero no tan seguidos ¿Sabes? Ahora sí que estoy haciendo directos Muy seguidos Aparte de Porque he estado en vacaciones Pero a partir de ahora Me los quiero tomar más en serio Más en serio Como estoy enganchado A esta serie Al juego Ahora mismo Con los mods Y todo eso Quiero hacerlo de continuo Y hacer una pequeña rutina Y llevarlo con todo ¿Vale? Pero Aparte de mis cosas Pues intentar llevar Hacer el tema de directo Aunque sea un par de horas al día Ya sé Bueno Ya cuando ponga el horario Lo entenderéis Pero Eso Los días que descanso del trabajo No haría directo Y Y los días de trabajo Pues sí que lo haría Y así Pues Para llevarlo todo para adelante La verdad No sé En mi cabeza Ahora yo quiero llevarlo ¿Vale? Es mi intención Llevarlo para adelante No sé si lo podré llevar mucho tiempo Yo espero que sí Aunque sea dos horas de directo No puedo hacer mucha más Pero por lo menos Dos horas ¿Sabes? Al mínimo Venga Continuamos Eh Miércoles 24 Hay algo La reina de la salsa Se ha aprendido a cocinar Debería de mejorar la casa ya No sé qué me pide para mejorar la casa Creo que son 10.000 nada más Que quería mejorar el corral Pero claro Eso es bastante dinero El corralillo es bastante dinero Esto ya está mejorado a tope O sea ya puedo comprar cerdo O sea Cerdos son carísimos Pueden estar como 16.000 Un cerdo Así que eso va a estar más complicado Esto lo cogemos Luego chumbo Esto lo voy a vender Pues no se han vendido antes Se me ha olvidado Vale Vamos a hacer esto Y pum Y madera Vale 450 de madera Sí Por la madera No creo que tengamos problemas Creo que me merece más la pena Mejorar el corral O mejorar la casa Pues la casa ya tendría cocina Podríamos hacer algo de cocina A lo mejor O el corral No sé El corral que me dan Los conejos Que lo necesito para la pata De conejo Que tarda en darla La pata de conejo Tarda bastante en darla Así que Si la quiero pronto Debería de ir pensando En mejorar el corral Voy a beber agua Un segundo Tengo la garganta ya más seca Que no Vale Vale Continuamos Eso que no sé si va a ser mejor Mejorar el corral Que creo que sí Voy a mejorar el corral Y comprar algún Algún conejo Para que nos vaya Se vaya pensando ya en dar Algo de patas De conejo Voy a vender unas cuantas cervezas No quiero tantas cervezas Con tener 14 Voy de sobra Si tan solo son para Andy Para Andy Y bueno Y tampoco son obligatorias Porque he estado dándole otras cosas Que no son cervezas Y también le gustaba Así que La puedo ir vendiendo Y ganar un poco más de dinero Que vendría muy bien Otra vez a la mina No vamos a ir Vamos a intentar pescar Es miércoles Me faltan muchos regalos por dar No Me falta Una Víctor Olivia Así que me faltan los dos Y Marlon Marlon lo tengo abandonadísimo Y Marlon va a ser importante Seguro Vamos a ir a darle a Marlon ¿Qué le gusta a Marlon? No lo sé Sí Sí Sé que ganas puntos Pero El abuelo viene en el año 2 Al final Para el Borachi Para Para Shane Quiero decir Es que Eso ya lo tengo ¿Sabes? Eso ya lo tengo En mi granja Normal Y Y en esta En esta serie Solo me iba Me quiero centrar En los NPC nuevos ¿Vale? Solamente Porque los de los Vanillas Los tengo todos al 100% He visto todas las cinemáticas He conseguido todo Lo que te pueden dar Cada uno de ellos Sus historias Etcétera Etcétera Entonces Me quiero centrar En los NPC nuevos Me estoy metiendo En el autobús Como si eso Fuese a funcionar así Y me traigo Un cubo De leche Porque soy así También Y eso Y que solo me estoy centrando En tema de NPC nuevo ¿Vale? El NPC Que ha añadido El mod Porque los de Vanilla Eso Que me sé Todas sus historias He conseguido Todo lo que me pueden dar Y ya está Y tampoco No quiero hacer 100% Solo quiero Centrarme En lo que Añade nuevo El mod Ahora mismo No hemos conseguido Nada para darle A Marlon Marlon es que abre A las 2 de la tarde Eso también Es un poco Oye ¿Se puede pescar Desde aquí? Se puede pescar Desde aquí Póngale De los pofones La verdad Es que esto Está un poco Ah vale Que no llego Si Me puedo casar Con el mago Que es Creo que es Lo que voy a hacer Casarme con el mago Aunque todo el mundo Que tiene el mod Este Se casa con Sofía ¿Vale? Ahora os enseño Con quien me puedo casar Y eso Pero yo tengo pensado Con el mago Creo que va a tener Una historia guay Al principio Tuvimos una cinemática Guay También con el mago Nada más empezar El juego Por si La queréis ver Pues está en el canal De Youtube Y está por ahí La serie Al completo Eso va a ser Una dura pasada Es que Esto está mal traducido Y no sé si le gusta O no le gusta Ten cuidado En tus aventuras Hoy Vale Y Marlon Marlon Lo interesante que tiene Es esto ¿Vale? Es esto Que esto es nuevo Y no sé para qué sirve No me creo hacer Spoiler ni nada No deberías Usar el bote De Marlon Sin permiso O sea Si vamos subiendo La amistad Seguramente que nos deje En algún momento Nos dé permiso A cogerlo Vamos a ir Ahora que he recordado Hemos escuchado Antes una explosión Y es la piedra De aquí arriba Que la han quitado Vamos a verla Que esa piedra Se supone Que solo se quita Cuando consigues El 100% No sé a lo que te refiere Vamos a ver Lo de la piedra Mira me puedo casar Con estos Me puedo casar Con el mago Sofía Claire Son los nuevos Víctor También me puedo casar Olivia ¿Me puedo casar Con la madre Y el hijo? ¿Esto cómo va a ser? Puedo ser O su padre O su novio ¿Vale? Y ya está Con eso son los nuevos Con los que te puedes casar ¿Víctor te podías casar Desde el principio? Creo que no ¿Eso se ha añadido ahora? ¿O qué? Mira Que han quitado la piedra Tú Venga ya ¿En serio puedes venir aquí? Hostia Esto es una flor nueva ¿No? Un cardo Caña de oro Pero bueno ¿Pero y todo esto? Pues ya está Ya está el 100% hecho Chavales Listo el juego Se acabó Mira Ya estamos viendo ahí Los pájaros pasar Por ahí Si no habéis visto Si tenéis curiosidad En algún momento Porque a lo mejor No habéis conseguido el 100% Os da pereza conseguirlo Y queréis ver Qué pasa aquí En realidad Podéis ir al canal De YouTube Que lo tengo a la cinemática Está súper chulo La verdad Y la verdad Es que está muy guay Vale Pues Esto está un poco Como bugueado ¿No? La textura esta ¿O qué? ¿Qué pasa? Que aquí debería de ver Árboles o algo Está un poco bug ¿No? Esa rama ahí en medio Pero bueno No pasa nada Tómame Mira Linux Para ti Es un regalo Genial Gracias Ya sabía que te iba a molar Vale ¿Qué nos falta por darles regalos? Vamos a centrarnos Que si no Estamos aquí Haciendo un poquito El parguelillo Susana Tiene los dos regalos Ya Víctor Víctor Y Olivia Olivia y Martín Claro Martín Está en su casa ¿No? ¿Martín está trabajando? No Si no está trabajando No está Aquí en el pueblo Vale Pues vamos a ir a ver a Olivia Y le damos cualquier regalillo que tengamos Un queso mismo Esto puede ser que le guste ¿No? Una mora Como ella hace vino y eso El vino se hace con la agua Bueno Vamos a ver Estaba ¿Dónde estaba? Olivia 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 está en su casa Vale Nos quedan 20 minutos de directo ¿Vale? Y tendré que cerrar Tengo que hacer unas cuantas cosillas hoy Ahora Así que Lo he dicho Nos quedan unos 20 minutillos Mira vamos a llegar a las 3 horas casi De directo Así que Guay Y Y esto no sé para qué servirá Esto no sé para qué sirve Caña de oro Cardo Lo venderemos Porque Creo que hay que registrarlo aquí ¿No? Creo que Son nuevas plantas Y eso Mira Este es la caña de oro Y este es el cardo seguro Seguro ¿Me has visto? Y aquí vamos viendo las cosas nuevas Que Que hay en el mod Así que lo venderé Para ir viéndolo También No encuentro a nadie Tío ¿Dónde están? La gente Vale Estarán en Mercajosa Vamos para allá Vamos a Mercajosa Nos vamos a quedar A punto de terminar El otoño Pero bueno Ya el próximo directo Lo terminamos Y empezamos el invierno Que el invierno Es un poco más triste De ver La verdad Toma Ah ya le he dado dos regalos A ti también ¿Verdad? Le he dado dos regalos A ti también Sí A Víctor Me queda uno Y Olivia dos Pero es que no hay nadie En su casa Tío ¿Dónde están? Ahí está Víctor En la tienda ¿No? Y Olivia Me pone que está En su casa Pero no está ¿Con cuál? ¿Con? ¿En serio hay gente En la tienda Y yo no puedo Entrar a la tienda? Ok No No están en la tienda Estoy tonto Están más que arriba ¿Con cuál mod? ¿Con el expande O con O con el visual? ¿Con cuál De los dos te refiero? Espérate Susan No hombre Oh Para mí esto Voy a visitar A Sofía Mañana En su viñedo Otras Mientras esté Esté allá Compraré más De su vino De calidad Iridio Es uno de los Favoritos De mi madre Toma Una flor Para otra flor Ah Que a Susan Ya se lo da Bueno Y que le hubiese dado Un cardo A lo mejor No lo hubiese sentado Muy bien ¿No? ¿Sabes? Bueno No pasa nada Solo me falta Olivia 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 Se supone Que está aquí dentro Pero yo no la veo Vamos a entrar En su habitación Bueno No hay nadie Esa era la habitación De Victor Ah cojones Mírala Mírala donde estaba tú Ah A esta le gustan Las setas Le podemos dar Una seta morada De esta Le encantará Seguro ¿No? Este es un regalo Reflexivo Cariño Gracias Dos corazones Tenemos contigo Dos Prefiero el vino tinto Sobre el blanco El tinto Tiene más minerales Y vitaminas Y el sabor Y el sabor es mucho más complejo ¿Algo más? Sofía se especializa en vino tinto seco El clima en el valle es perfecto para ello Ya sabemos algo más de vino Específicamente en el tinto Vale Pues vamos a dormir Vamos a dormir Y vamos a jugar un día más Y lo vamos a dejar ¿Vale? Yo creo que ha estado bastante guay el directo Hemos hecho bastantes cosillas De verdad Muchas gracias A todo lo que le habéis dado a seguir No sé cuántos seguidores hemos conseguido Pero la verdad Que muchísimas gracias Ojalá pudiese hacer más directos así Por la mañana Parece ser que Queda muy bien Que hay mucha gente Pero no puede ser Tiene que ser por la tarde Tiene que ser por la tarde Porque por la mañana Me es imposible Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale Vamos a vender un cardo Y la caña esa de oro Caña de oro Para ver dónde se pone Lo vendemos Esto y esto Vamos a vender una seta de esta Para tenerlas Aunque me da igual Tenerla registrada Que no Lo antiguo me da igual No se va a guardar nada No se va a guardar nada ¿Verdad? Pues a mano A mano Y la seta Va aquí No tampoco La carpa aquí Y a dormir Gracias a vosotros De verdad Mañana más Seguro Vamos a dormir Y vamos a Vamos a jugar un día más O lo dejamos No lo sé A ver si hay algo que hacer Así en especial Vamos a jugar un día más Y ya sí que lo dejamos ¿Vale? Vivir de la tierra nada Vale Vamos a organizarnos Más o menos el día Vamos a ver lo que podemos hacer Ya es 25 Ya mismo saldrán las calabazas Tendremos un montón de dinero Y la verdad es que Podría 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 Hemos puesto a mejorar El corral ¿No? ¿No lo hemos puesto a mejorar? Soy tonto ¿Verdad? Vale Vamos a poner a mejorar El corral Y Y Y Comprar un cerdo Pero es que ya no me da tiempo A conseguir un ¿Esto dónde vas? Aquí Eh No me da tiempo Ya conseguí una trufa De todas formas Entonces me da igual Tener Tener cerdo Que no Eh Esto sí Lo vendemos Así en que Vamos a mejorar el corral Y vamos a hacer Tema de los animales Los pequeños estos Eh ¿Se van a romper todas las vallas? No, pues si se van a romper Todas las vallas No pongo ninguna Pues ya Sé que no se salen Así en que Dejo esas que no se pueden romper Que es de decoración Y listo Tampoco Me da un poco más igual ¿Sabéis? Ok También ayudáis muchísimo al canal Si le dais a compartir Si lo compartís con cualquier amigo Cualquier cosilla Siempre Se agradece Porque así es como Se dan a conocer los canales De boca a boca De los seguidores Es mucho más sencillo Y Y la verdad es que Se agradece muchísimo Y si Conocéis a amigos Que os mole Que le mole Sardew Valley O que O que le guste Este estilo de juego Pues mira Se agradece también Vale Tenemos todo Y Venga A vender por aquí Ok Y vamos a ir A A Robin Vamos a coger la madera No sé cuánta madera Tendremos Pero bueno Aquí en este En esta granja No vamos a tener Problema de madera Seguro 100% Porque Hay muchísimos árboles Tenemos muchísimo Que talar Así que en invierno No vamos a tener Problema de De talamiento Así que esto Lo voy a mover Porque me está dando Una rabia Increíble Que se vea Por fuera Ahí está Ahora sí Venga Vamos a mejorar El corral Y ya Ah mira Están creciendo los árboles Cuando terminen De crecer todos Le haremos Un suelecito Aquí guay Y quedará Más bonito Vale Pero eso Cuando ya hayan Crecido Porque si le ponen El suelo No crecen No le dejas Crecer Entonces no No va bien Pero después Iremos decorando Ya La granja En invierno Una cosa Muy importante Que vamos a hacer Va a ser ya Poner caminos Porque en invierno Ya no hay cultivo Ni nada Y es mucho más fácil De ver Cómo se pueden hacer Los caminos Por ahí Vale Vamos a mejorar esto Así que en invierno Vamos a hacer un montón De De modificaciones En la granja Lo vamos a ir decorando Aunque yo creo Que está bastante bien No No está muy fea Tengo que ordenar Todo esto que tengo ahí en medio Como Hornos Cristalario Barriles Está todo por ahí Por medio tirado Y eso No tengo que cambiar La verdad Nos podemos ir Podemos ir al desierto Pescar el lenguado No lo quitamos De encima Y Un regalo Que nos queda Nos queda Unos Rasmodius El mago Vaya Y otro Olivia Espérate Y Marlon Está aquí arriba Tú Debo darle un queso Aunque sea A ver si lo veo rápido A ver Marlon aparece en el mapa Sí Se supone que está aquí Vamos a darle un quesito Aunque sea Y nos hemos quedado A seis seguidores De la meta Que no está nada mal La verdad Os agradece Y ya diré lo que es Vale Ya diré lo que es Pero yo creo que Os va a molar a todo Aunque bueno Claro Según Según Está cerrado Nada Pues vámonos Porque si está cerrado Voy a coger Las vías de Esto Luego Lo tranvía esto Y nos vamos a lo otro Comprar Sí Vámonos Vamos a pescar un poquillo Y farmeamos un poco Lo que viene siendo En el desierto Y ya sí que terminamos El directo Y ahora sí Os quedáis hasta el final Y hacemos una pequeña raid A alguien que esté jugando A Stardew Valley Para Yo qué sé Para apoyar a la gente De De la comunidad Pues agradecer ¿Vale? Porque yo Que tenga No No tengo mucha gente Pero si os gusta Stardew Valley Pues me gustaría Dejarlo con alguien Que esté haciendo Stardew Valley No con otro juego Random Que no tenga nada que ver Con Stardew Valley Venga Ah no Vamos a pescar Prontito Vamos a ver Lo que no me ha salido Ha sido las esquilas prismáticas Por hablar de algo No me ha salido todavía Las esquilas prismáticas Y Deje de salirme ya Aquí lo malo Es que sale mucha basura Creo Pues no El lenguaje será muy difícil No, no No recuerdo que sea difícil El lenguaje era aquí ¿No? A ver si estoy confundido Yo creo que sí Vale Y me falta uno Que es el Pez Piedra Supongo Y es aquí también ¿No? Si no recuerdo mal Perdonadme Tengo la garganta un poco Hostia Que cagada Ahora Va Ya podemos mejorar La caña iridio Podemos comprarla Vaya Pero cuesta 7000 Si vemos que no sobra Mucho el dinero Lo compramos Vale Ya tenemos el pez este El lenguado Es uno de los pocos Que nos quedan Por conseguir Y vamos a entrar aquí Aquí lo que pasa Oye Una cosa súper extraña Es que no me da la misión Del nivel 100 De De la cueva Calavera Y tampoco se A ver Vale No me dice nada Así que Ya está Vámonos Se no quiere decir nada Pero no No me desbloquean nada En plan No me dicen nada De que pueda llegar A A nivel 100 Me han dado la recompensa De llegar Al nivel 25 Pues En nivel 100 Debería de dejarme Me debería de dejar La nota Vaya El señor Aquí Pero bueno Con paciencia Vemos a ver Cuando se va desbloqueando Eso Y si no También podemos hacer Alguna run Para intentar llegar Al nivel 100 Cuando nos toque La esquina prismática Por supuesto Mientras que no tengamos La esquina prismática Va a ser complicado Llegar al nivel 100 Pues ya solo En matar a un monstruo Tardamos muchísimo Vale Ponemos todo esto Ok Y rompemos Así pinta bien La run Esta Que Parece ser Que no vamos a tener Mucha suerte Si vemos que nos hace Que no tenemos Mucha suerte Podemos irnos Antes de la mina Y sacamos Porque si no Nos va a dar tiempo A farmear mucho Es tontería Que estemos aquí Perdiendo el tiempo Porque a lo mejor Tenemos muy mala suerte Y no nos sale nada ¿Sabes? Venga Lo que si hay Son muchos monstruos Esencia sombría Esta Que no sirve Para regalársela Al mago Que no viene bien Y Este muerto La habilidad Ese del explorador Esta De la espada Está muy bien Da muchos críticos Yo es que creo Que cogí La otra En mi otra granja En mi otra granja Pero esta De los críticos Está súper súper bien Da muchísimo Crítico Se sube la probabilidad Muchísimo No parece que vayamos A tener mucha suerte Vamos a comernos La barrita esta Que ya he dicho Que no la quiero Para nada Y me estamos Ocupando Ahí un espacio Nos la comemos Y la vamos Gastando Vale Dejamos Cuando queremos llegar A nivel 100 Nos traeremos Otras comidas Que nos darán Suerte Que nos darán Más velocidad Nos darán Más fuerza E iremos Mucho más rápido Vale Ya veréis Que eso Lo vamos a hacer Y Os va a molar También Que mucha gente Tiene muchos problemas Para llegar A nivel 100 Le cuesta muchísimo Etcétera Y tienen que hacer Escalera Y todo eso Sin escalera Y sin nada Vamos a poder llegar Con comidas Y todo eso Y también se puede llegar Sin comidas Y Y sin historia ¿Sabéis? Se puede llegar Con quesos nada más Y con café Corriendo Y sin café Solo con quesos Es con una nota secreta Que lleguemos A nivel 100 No lo sé No me acuerdo La verdad Si es con una nota secreta Pues A ver si sale Es que a lo mejor Es que hemos venido Demasiado pronto Aquí al Al desierto Puede ser Puede ser que el juego Todavía no Este procesado Para que esté Ya en el otoño Del año 1 Aquí en el desierto Puede ser No lo sé No tengo ni idea Pero vaya Que eso Que lo del nivel 100 Podemos llegar Solo comiendo quesos Y con mi pico de iridio Y una espada galase Ya está Y se puede llegar Sin tener escalera Sin Nada Sin Chungo de conseguir Solo que hay que tener Un poco de suerte La verdad Pero ya está Yo en varias granjas He llegado Sin querer ¿Vale? De esto de que Te pones a picar Y empiezas a tocarte Agujeros Y eso Y llegas al nivel 10 Y no has utilizado nada Ni escaleras No has utilizado Ni cafés Solo la comida Y poco más Y la verdad Es que Se hace bien Pero aquí Lo haremos Un poco más chulo Lo haremos con comida Y todo eso Lo haremos con historias Para que también veáis La parte chula Cuando Empezáis a comer Y empezáis a correr Un montón Y a tener mucha suerte Y todo eso Y se ve guay Eh Me va a tocar Alguna escalera O sigo picando Aquí como Un tonto Voy a comerme Las barritas Por comer algo Pero ¿Para cuándo Una escalera tú? Necesitamos El pico de iridos Pero ya Pero ya No vamos a ir Nos vamos a ir Porque Piso número 3 Y 3 horas picando Para una escalera Eh Hola Vale Seguimos picando Que divertido Cuando Cuando el juego Se pone a ponerse divertido Se pone Vale Vale Que torta Me ha pegado Joder Que duro Vale Comemos esto Más barritas De estas Mira un poquito Vamos Yo solo quiero iridio No No vengo a bajar pisos Solo quiero iridio Es lo único que estoy buscando No quiero ni bajar pisos Ni Ni ninguna historia El iridio Y me voy Para ir fabricando Mis Mis aspersores La verdad Au 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 Me he metido en un problema ¿No? No Vamos a ver Contra la pared Ahí Guay A ver Si hubiese Una bajada Por aquí Por favor No Vamos a matar Las babas A ver si nos dan Iridio Y así Pues mira Farmeamos las babas Y farmeamos el iridio Me muero Ahí Con esta espada Lo que he notado Que me dan mucho golpe Los Los lagartos estos Los que vienen ahora Volando por aquí Me dan muchísimo golpe Con esta espada No sé por qué ¿Será porque no le tengo Pillada la velocidad? O sea un poco más lento A lo mejor Hablando de que me dan Mucho golpe Ahí vienen todos Ahora viene un montón De bichos de esos Si encontras En la escalera rápido Por favor Mira que Mira que he matado Bichos ¿Eh? ¿Verdad? Nada Nos vamos a ir Porque son las 9 y 20 Vamos por el piso 13 Y no nos va a tocar nada Así que nos vamos Y despedimos ya El directete Y el vídeo ¿Vale? De YouTube Esto Esto también pueden dar Esquilas prismáticas O lo he soñado yo Vale Cualquier bicho Te puede dar una esquilas prismáticas ¿No? Me voy Hasta luego Vale Pues vamos para Lo que pasa Que te falta tiempo Bueno es que tienes que tener suerte Aparte de eso Lo suyo sería tener un totem Un totem de estos que puedes venir al desierto Y nada más despertarte Venirte ¿Vale? Coges el totem Y Y te vienes Y listo Y aparte puedes tener la suerte Lo suyo es Mirar la suerte Si tienes mucha suerte Usas el totem Y te vienes Y te vienes para acá Y ya está Y yo creo que con eso Se puede hacer Vaya yo lo he hecho Y algunas veces Hasta sin querer En plan de Venga Voy a hacer una rumbo A la de esta Pero sin intención de nada Lo he intentado Sin intención de De nada Y al final Mira ¿Esto es lo que tenemos de madera? Pues vamos bien de madera Sí Ya decía yo que Íbamos perfecto Vale Guardamos todo esto El cojo a este también Y las setas van aquí Ahí El lenguado Lo tengo que llevar Un lenguado Lo voy a guardar Y el otro Pues me lo llevaré Aquí para saber Que lo tengo que llevar Al Al de este Al centro comunitario Voy a dormir El próximo día Le haremos la foto Al A la granja Ya sabéis que me gusta Ir haciéndole fotos Y después ir viéndole El progreso Del primer día Hasta Que iban pasando Las temporadas Y se ve el avance Y está muy chulo La verdad Queda muy bonito Así que vamos a despedir Para Youtube ¿Vale? El vídeo Y ahora vamos a hacer Una pequeña raid Nosotros aquí en Twitch A alguien que esté jugando Estarte de Vale Y así apoyamos un poquito A la comunidad Así que lo dicho Para la gente que esté en Youtube Si habéis llegado hasta aquí Pues deciros Que abajo en la descripción Está toda la información De Twitch Twitter Y canal de Discord Ya lo he ido explicando Durante el directo Y todo eso Así que Os podéis pasar Estáis invitados Y si lo dicho Si os gusta estar de Vale Si habéis llegado hasta aquí Es que os mola muchísimo Así que Nada Muchas muchas gracias Se agradece Si les dais A un like Y os suscribís No os cuesta nada Y a mi me ayuda muchísimo Y que nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao chao